SER, PODCAST En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Pues tal y como viene la noche Vamos a hablar de fútbol un rato si nos parece mal Y así pues por lo menos Estaremos más entretenidos Y con la mente más despejada hablando De lo que ha sido la noche de Europa League Y de lo que ha sido la gran noticia Del día, sobre todo para los atléticos Acaba de ganar el Betis 3-1 Al Aris Limasol Afianza el liderato y está más cerca de lograr el pase A la siguiente ronda En la víspera del derbi del domingo Y ha ganado también el Villarreal Que perdía 1-0 contra el Maccabi Haifa Pero ha conseguido en los últimos 10 minutos Marcar dos goles al Sbaena Y Sor Lodi ha ganado 1-2 Me alegro especialmente por Pacheta El entrenador que se enfrentará al Atlético Madrid El fin de semana Pero como digo, la gran noticia del día Ahora estamos con los partidos de Europa League Ha sido la renovación del Cholo Hay Cholo-Simeone para rato Tres temporadas más Ya se ha hecho oficial Lo ha hecho oficial el club Y por tanto el Cholo Será técnico del Atlético Si todo va con normalidad Hasta la temporada 2026 2027 Y si cumple este contrato Completará 15 temporadas consecutivas En el banquillo del Atlético Madrid A veces lo digo Y todavía Y digo No pues O sea Me he equivocado Seguro que me he equivocado Pero no No me he equivocado Kiko Narváez Hola, muy buenas ¿Qué pasa, Carreño? 15 años seguidos en el banquillo del Atlético Miguel Martín Talavera Muy buenas ¿Qué tal, Manu? Buenas noches No es una broma Es en serio No, no Es en serio Sí Además ha esperado Como se hace en el Atlético Madrid Los anuncios importantes A las 19 y 3 Por 1903 En el año de fundación del club Por favor, por favor Ha sido cuando han hecho oficial Lo que ya veníamos contando En la cadena SER Que iba a estar hasta 2027 Vinculado al equipo rojiblanco La verdad que sorprende En cualquier época Del mundo del fútbol Pero antes Que era Los equipos eran más pequeños Más familiares Estar tantos años Era muy difícil Pero se podía dar Pero los tiempos actuales Que todo es una trituradora Cumplir 15 años Si cumple este contrato Y no han cerrado las puertas Ni han dicho Que a lo mejor otros tres Que a lo mejor puede ser alguno más 15 años es una auténtica pasada Es una cosa que no es normal Aunque nosotros La demos por normal Y ahí están Al final los resultados marcan Solo 6 equipos Han estado 10 años Al frente de la Liga de Campeones En la fase de grupos Todos los años sin faltar Y uno de ellos es Atlético de Madrid Y esos resultados Son los que le han dado Esta continuidad al Cholo Luego en el Sanedrín Escucharemos algunos De los fragmentos De la charra Entre el Cholo Simeone Y Miguel Ángel Gilmarín Pero Kiko Es que a ti los entrenadores Te dudaban ¿Cuánto? Tres meses No 15 años Y en pretemporada Alguno que otro Han caído Y lo hemos comentado Alguna que otra vez Era otra época Era también Con el tema De Jesús Gil Pero en el siglo XXI Es impensable Y después también Sabiendo la pasión Y de la manera Con la que Lo vive el Cholo Simeone El desgaste que tiene Manu A la hora de entrenar A jugadores De que a los 3-4 años Tiene fecha de caducidad Reinventarse Generar de nuevo ilusión Que la gente No se canse Exceptuando esa crisis Que hubo entre Noviembre y diciembre Del año pasado Y enero De este Que es cuando comenzó De récord De récord Es una pasada Es una locura Ahora os pregunto por este Cholo Que es verdad que ha ido evolucionando En su fútbol En los jugadores En la plantilla Pero siempre con la misma intensidad Eso no ha evolucionado Y como digo Es el gran protagonista del día Pero en ese Betis 4 Aris Limasol 1 Tenemos a otro protagonista del día Os interrumpo solo un minuto Kiko Itala Porque me pide paso Fran Ronquillo Con protagonista Desde el Villamarín Hola Ronqui Hola Buenas Manu Dicen los entrenadores Que el primer gol Es el que más vale Pues hoy ha sido El de un hombre Que ha roto una racha Por favor Que llevaba ya Desde el 28 de mayo En Montilivi Hizo dos goles Frente al Girona Penúltima jornada de liga Y hoy Se ha roto esa sequía Con un gol de Borja Iglesias Que ha sido muy celebrado Es muy querido Entre la afición del Betis Por todo el público de Villamarín Así que Todo tuyo Enseguida hablamos más cosas del Betis Pero hoy ha sido Una de las buenas noticias de la noche Borja Iglesias Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Enhorabuena hombre Gracias Cuando lo has metido ¿Qué has dicho? ¿Te has pellizcado? ¿Qué has dicho ya? Desde el 28 de mayo Ya vale ¿no? No, bueno Al final Si es que ya he vivido de estas De la primera Así que Con tranquilidad La verdad es que no No me lo he tomado O sea me lo he tomado mejor que otras La verdad Bueno, bueno El primero de la temporada Y ahora que siga la racha ¿No? En tu cuenta particular Ojalá que sí Porque ganemos muchos partidos Oye, qué importante ¿no? La victoria de hoy Primero por la Europa League Que se encarrila muy bien el grupo Pero sobre todo También Este tipo de resultados De cara al derbi Ayudan ¿no? Sí Bueno Las dinámicas Y la La sensación Que tenemos Creo que es positiva Y ayuda A afrontar un partido Con el domingo Ha dicho Fernando Que el favorito es el Betis Para el derbi Qué fácil ¿no? Ya os la ha colocado ¿no? Ya os la ha colocado ahí Sí, nada Yo creo que no Que no es así Al final creo que es un partido Súper igualado Lo hemos vivido muchas veces Y en muchas situaciones De los dos clubes Y bueno A ver qué pasa Bueno Está claro que ellos llegan En baja forma Eso sí ¿no? Sí, sí En otros años han llegado mejor La verdad Pero bueno ¿Eso les hace más peligrosos o no? Sí Yo creo que sí Claro Claro Es que recibir a un rival como este No es fácil ¿no? No Y más en su casa Con su afición Con la energía De todos puesta allí Pues bueno Con ilusión De combatir contra todos Bueno A ver si siguen cayendo los goles Porque por ejemplo Mañana hay lista de Luis de la Fuente Y eso siempre has dicho Que tu deseo es estar ahí En la selección ¿no? Sí Y bueno Mañana no creo que esté La verdad No tiene pinta ¿no? Ya lo tienes claro ¿no? Sí Joder Si cuando llevaba 15 goles No estaba Imagínate ahora Oye Nunca se sabe ¿eh? Nunca se sabe Sí bueno Se han visto cosas así Se han visto cosas raras Oye fíjate Lo que es el fútbol Borja Hablando de todo un poco De la selección Sobre todo de vuestro Betis Del derbi Pero estábamos hablando Abriendo el larguero Con Kiko Que está por ahí Escuchándote Y con Talavera 3 años más el Cholo 15 años en el mismo banquillo En un banquillo de Atlético Madrid Eso sí que es raro ¿no? Nada mal Nada mal La verdad que bueno Creo que se lo ha ganado ¿no? Joder Y tanto Madre mía Sí Y creo que Ha marcado un antes y un después En el club Y un crecimiento enorme Y me alegro Porque la verdad que siempre Que nos hemos enfrentado a él Como que Me ha tardado con cariño Y la verdad que me alegro por él Y ya sabes que Tú tienes la cabeza en el derbi Pero que Estuviste cerquita de ser rojiblanco En vez de verde y blanco ¿o no? Bueno A veces Todo lo que se habla Se gafa Ha habido No Bueno Ha habido momentos Que igual he estado más cerca que otros Eso sí puede ser Pero La dificultad de estar en un equipo Como el Atleti Pues es difícil Creo que tienen muchos pretendientes Y Y bueno A veces los rumores Algunos son muy verdad Y otros no tanto En el mercado de invierno Después del Mundial De Qatar Vamos Estaba ya Estaba ya casi casi Intercambio de papeles No fue por mi Mundial No 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 fue por el Mundial Pero porque Pero porque Ya desde antes Habían pensado Supongo claro Lo que pasa Kiko Que ahora con Morata y con Griezmann A ver que pasaba ahí ¿No? Tenía que meter el codo ¿No? Kiko No pero Coño pero Escuchar Esto del fútbol Da muchísimas vueltas Y el Atlético de Madrid En su momento Estuvo buscando Un fútbol De las condiciones Y las características De Borja Que la sigue teniendo Pero era de lo que es Y al espacio Y después bien a la espalda Muy del cholo Lo que no sabía Borja Pero ¿Llegaste a hablar con él O con alguien del Atlético? O nada No no Yo me refería A cuando hemos jugado en contra Y hemos intercambiado Pues la mano Y eso Y al final Yo me La verdad que me hice ilusión De que Sí Y la verdad digo Y algún outfit Kiko lo dijo siempre Algún outfit De hecho de los que veo Borja que me lo de un día Para salir por ahí Ya sé Pero bueno Son que no esté allí Te lo mando por Sí pues mándamelo Algunos de esos saquetones Me pueden quedar suelo Ahí por mala hazaña Dando una huertecita Por mala hazaña Mira por ahí los uso yo Sí señor Oye es que Mira que se habla De esas cosas también Y tú que no vas a parar Porque tú dices Lo que piensas Y al que le guste bien Y al que no Pues también Bueno sí Yo que sé A veces me la juego A veces es el deporte Riesgo ese Bueno te la jugaste también Diciendo no vuelvo A la selección española Mientras no se arregle Lo que se tenía que arreglar Con el fútbol femenino Bueno creo que A ver Tampoco me iban a llamar Creo mañana Ni nada Pero Creo que Hay cosas que Arreglar Dar pasos hacia adelante Y espero que se estén haciendo Bueno Pero ya estás en condiciones De si te llama el seleccionador Volver ¿no? Sí Sí ¿Eh? Sí, sí Un poquito más contundente Borja Eso es un sí O una duda Sí Es un sí Vale vale Por si acaso Luis de la Fuente Escucha al larguero Por si acaso Tiene alguna duda Para mañana Vente a saber Que nunca se sabe Ah sí Sí Yo con el míster Tengo muy buena relación Me cae genial Y siempre me ha tratado De maravilla Y me ha dado mucha confianza Así que Bueno Él sabe que yo le deseo Lo mejor Y estoy seguro Que él a mí también Es más ya lo ha dicho Pues nada Ojalá que te veamos pronto En la selección Y lo dicho Enhorabuena por el partido Y suerte para Manu Yo sé Yo sé que no es doctor Pero Si él ha sido la buena noticia La mala ha sido Como se ha retirado Claudio Bravo Es verdad Y me gustaría saber Si desde dentro En el vestuario Han podido hablar con él Porque eso ha encendido Ciertas alarmas De cara al derbi El Ruizil lo está lesionado Y a ver si se puede recuperar El chileno Para ese partido Ojalá Ojalá sea lo mínimo posible Y Y que pueda estar disponible Claudio Es un tío Súper comprometido Súper trabajador Y Y estoy seguro Que él tiene más ganas Que nadie Y si no Fran Bietos Que ya jugó un ratito Con el Barça O Germán Sí seguro Y Ambos Ambos entrenan Habitualmente con nosotros Son Dos chicos que trabajan Mucho y muy bien Y tienen muy buenas condiciones Yo que sé Al final esto nunca se sabe Si les toca Seguro que van a intentar Pelearlo Y disfrutarlo Y aprovecharlo Bueno Pues nada Borja Un día te dijimos Cuando marques un gol Tocas el larguero Se lo dedicas al larguero Estamos pendientes todavía O sea que no tenemos prisa No tenemos prisa No hay prisa El bote de Quechua Empieza ahora Ahora le da dos golpes Y empiezan a caer los goles Eso suele pasar Sí A ver ojalá Gracias Un abrazo Borja Gracias a ti Gracias Enhorabuena por ese gol Y como decía Ronquillo La preocupación del portero Que está lesionado Claudio Bravo Ronqui A ver qué pasa con el chileno Porque Ruiz Silva Está lesionado Y vamos a ver si no le toca a Bietos ¿No? Sí Ha sido una fatalidad Porque en una mala sanidad En el tramo final Cuando el Betis ya lo tenía todo resuelto Pues se ha resentido Y a partir de ahí A intentar que no le tiren mucho Han estado sus compañeros Ha terminado el partido El Betis tenía hecho todos los cambios Pero ha encendido las alarmas Los médicos lo están evaluando Seguramente mañana sabremos algo Y en la previa Cuando hable el entrenador Pues le vamos a preguntar Porque el resto El resto es el equipo de gala De hecho Ha reservado hoy Lo suele hacer en Europa Rota mucho Pero ha reservado hoy A todo su frente de ataque Después le ha dado media horita A los principales A los Ayose Isco Y William José No ha estado Ni a Sam Pero a Ayose Y como hemos visto A Fekir y a Isco Juntos En fin Que alguna cosa Tiene ya en la cabeza El entrenador Y que el equipo de gala Va a estar salvo Ese portero Que ahora A día de hoy A esta hora de la noche Sigue siendo una duda Atentos a la portería Y a ver que dice Pellegrini En la sala de prensa Un abrazo Ronqui Otro fuerte Enhorabuena al Betis Por ese 4-1 Ante el Aris Limasol Marcaba Borja Iglesias El primero Protagonista en el larguero Luego Aitor Ruibal Que también Hacía ese segundo gol En la segunda parte ya Marroca el tercero Y Abde en el descuento Hacía el cuarto y definitivo Voy con Kiko y con Talavera Pero ya Cierro también la conexión Del otro partido De Europa League Que se jugó a la 7-4 Y va perdiendo el Villarreal 1-0 Y en los últimos 8 minutos Dos goles De los de Pacheta Que no sé si le van a ampliar El contrato como al Cholo Simeone Pero por lo menos Sí que le van a dar Un poquito de confianza Xavi Sidro Hola ¿Qué tal Manu? Muy buenas Bueno yo creo que podemos decir Que ha salvado el primer match ball Pero no ha salvado la papeleta Ni mucho menos De hecho el Villarreal Bueno pues ha ganado Haciendo un mal partido Mostrando mucha fragilidad defensiva Y además también Una falta de confianza en ataque A mí me parece que bastante preocupante Ante un Maccabi Inferior técnicamente Que llevaba un mes sin jugar Sin entrenar Con los internacionales Que jugaba en terreno de juego Neutral Y sin público Aún así el Maccabi Se ha puesto por delante 50 minutos por delante Y solo como decías al final Con los goles de Baena Y de Sorlot El Villarreal ha sido capaz De ganar Un Villarreal que por cierto Ha fallado dos penaltis Uno el noruego Lo ha repetido Lo ha mandado a repetir Porque lo ha revisado el bar Lo ha tirado Manu Trigueros Y el segundo también lo ha fallado Sí y eso cuando el Villarreal Hacemos por obligación Hacemos todo por obligación Eso no es bueno Por eso estamos en esta situación Tenemos que hacer crítica A nosotros mismos Porque no es un partido Que esté a la altura De lo que queremos Hay gente que tiene que dar más Y hay que asumirlo Bueno pues el domingo Manuel Villarreal Juega en el Metropolitano Ahí realmente Pacheta se la va a jugar Y ya no lo valdrá Solo con ganar Sino que si la imagen No mejora Es muy probable Que Marcelino Sea el nuevo técnico Y por cierto Calentando en la banda Y un detalle Que ha sido lo más llamativo De la previa del partido El Maccabi ha pedido Guardar un minuto de silencio Por las víctimas israelíes Del conflicto El Villarreal ha aceptado Pero ha recalcado Que el minuto de silencio Que ellos guardaban Era por las víctimas De los dos lados del conflicto Tanto israelíes como palestinas Pero aún así Mandi y Ilías Akomach Los dos jugadores del Villarreal Que son de religión musulmana Han dicho que Nanay Y solo había nueve jugadores Del Villarreal en ese momento Guardar minuto de silencio Solo por las víctimas De un bando Pues es cuando menos Llamativo En este tipo de partidos Donde el fútbol Se supone que debe mirar Por las víctimas De los dos bandos En un evento deportivo Como es este En este caso Un abrazo Chavisidro Hasta luego Hasta luego Y a ver que pasa con Pachetal Que le deseamos Toda la suerte del mundo Por cierto Se me ha olvidado preguntarle A Chavisidro Si habrán contactado ya Con Marcelino O todavía no Pero bueno Ya se lo pregunto En otro momento Nos decía Marcelino En otro día Su entorno cercano Que todavía no habían contactado Con él Veremos a ver que pasa Después del partido Con el Atlético Que hay parón de selecciones A ver si ahí puede haber Algún movimiento En el banquillo del Villarreal Suerte a Pacheta Fíjate En Guinea Ecuatorial Se ve la Europa League Benjamín no se la ha perdido Hola Benji Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Manu Tenías para elegir El partido del Villarreal El del Betis ¿Cuál has visto? He visto los dos ¿Los dos has visto? Qué profesional En Malabo Viendo los dos partidos No, estoy en Bata Ah, en Bata Te has ido a Bata Vale, vale Sí, estoy en Bata Y nada, no En Villarreal Correcto Y nada Villarreal jugaba antes Y luego el Betis después Así que Muy bien Oye, llega en buena forma ¿No? El Betis al derbi Uf, está Está muy bien La verdad Está En todas las líneas Yo creo que está fenomenal Fíjate que Marroca Ha metido otro gol La han puesto otra vez De centrar hoy Pexela para mí Ha estado también En un grandísimo nivel Y Luis Enrique Yo creo que le ha venido Muy bien también El banquillo Porque es que De verdad La primera media hora De Luis Enrique Para mí ha sido Extraordinaria Sí que es cierto Que luego en la segunda parte Ha arrancado peor Pero ya con los cambios El taconazo de Isco No sé si lo has visto o no Que la ha dejado Solapde Con esa conducción Y la definición Yo creo que al final Se ha notado Sobre todo muchísimo Y vamos a ver Lo que pasa con Bravo Porque preocupa mucho Para el portero El portero La verdad que para un derbi Debutar no sería bueno Veremos a ver lo que tiene Pero como tenga Lo mínimo Lo mínimo No va a poder jugar Y eso es lo que preocupa Y luego Evidentemente Por Borja Iglesias también Que hacía tiempo Que no marcaba Está escuchando también Primero de la temporada Dice que Ha dicho Fernando Que el favorito es el Betis Y ha dicho Borja No se lo compro Que echarnos la presión encima Y cuidado Que el Sevilla Se vuelve más peligroso Viniendo de donde viene No sé si estás de acuerdo Sí Yo Bueno Lo que está claro En los últimos años Los marcadores Y los resultados De los derbis El Sevilla está jugando Mucho mejor los derbis Que el Betis Esa es la realidad Por los resultados Sí, sí, cierto Pero Y luego también Hay dos cosas Una es Que el Sevilla llega Peor que el Betis Bastante peor Pero claro Ese partido le puede cambiar Es decir Nosotros estamos muy mal En la Liga Estamos muy mal En la Champions Pero realmente Podemos cambiar esto A la afición nuestra Y darles una alegría Solo por un partido Entonces claro Al final Se iguala un poquito todo ¿No? Un derbi al final Pues eso Bueno Si gana el Sevilla Pues se ha olvidado todo Porque ha ganado el Betis A hombro por enfermería Benja Efectivamente Enfermería o a hombro Sí, sí Totalmente Punto inflexión Esto es así Pues nada Benji ¿Cómo te han recibido los chavales allí? Pues los chavales Muy bien ¿Cómo te mereces? ¿Cómo te mereces? ¿O bien? Bien, muy bien Muy bien La verdad que muy bien Muy bien Me alegro No se ha chivado No se ha chivado al jugador Que metiste el otro día El chaval A los compañeros ¿No? A los 5 minutos Me escribió en el WhatsApp Los 15 jugadores No guardo el secreto Que si le llevaba las botas Bueno Lo han mantenido 5 minutos No ha pasado No ha estado mal No ha estado mal Sí No ha estado mal Un abrazo Ya te llamamos otro día Un abrazo Ya te Vale Las recuerdos Allí a todos los ecuatoguinianos Que escuchan el larguero también De la cadena SER Bueno Nos queda un pasito muy rápido Con Marta Casas Que está todavía en el Wisin Donde ha ganado el Madrid de básquet A la Virtus de Bolonia Y lleva 16 partidos 16 victorias En temporada oficial Más el de Dallas 17 Marta, hola Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches Pues mira, aquí estamos Para cerrar el Palacio de los Deportes Después de otra victoria más Sí 100 a 74 Para un Real Madrid Que continúa con su casillero De derrotas a cero Hoy han ganado A la Virtus Bolonia Son 16 victorias En 16 partidos La Doi es la sexta En la Euroliga Cuya clasificación además Domina con una jornada menos Rompiendo el partido Con un segundo cuarto Fantástico Gestionando a partir de ahí La renta En la segunda mitad Ante una Virtus Que llegaba a tercero En la clasificación Como el mejor ataque Como la revelación De la competición Y que eso sí No ha podido hacer nada Para frenar el Vendaval Blanco Seis jugadores en dobles dígitos Un muy buen trabajo De jugadores como Gaby Deck De Mario Gezon O de Zana Musa Pero hay dos nombres Que tenemos que destacar Manu Facundo Campazo 18 puntos 11 asistencias 38 de valoración Y Edi Tavares Que se ha ido hasta los 17 puntos Y 7 rebotes 29 de valoración Entre los dos Han sumado 35 puntos Y 15 asistencias Casi nada Para esta Décimo sexta victoria Del Real Madrid En 16 jornadas En 16 partidos Y ahora a pensar en la CB Y en el Bilbao Para hablar entre otras cosas De esta noticia Kiko Que estábamos Ole, ole, ole Espero que no le ponga 15 años Kiko 15 años ¿Pero esto qué es? Pues mira Te voy a decir una cosa Manu De estos 12 años Que creo que se cumple El 23 de diciembre Fíjate que cuando Como con Toni Muñoz Muchas veces lo hemos hablado Porque allá por el 2011 Me había reunido Con Miguel Ángel Gil No sé si te lo conté Alguna vez A la hora de crear Un proyecto En el que venía de la mano Te dijo vente para acá Toni Muñoz Y claro Y uno de los nombres propios Si eran apuestas La nuestra era La del Cholo Simeone Y de un Luis Enrique Que estaba en el Barcelona B Que después El año 11-12 Creo que firma por la Roma Y muchas veces Toni Muñoz y yo Le hemos dicho Oye yo no sé Si hubiésemos aguantado Lo mismo que el mono mamón este Pero 8 títulos Disfrutar como está disfrutando La gente desde dentro Joder lo que nos perdimos Porque el nombre propio Y el colchón Aquel margen Que sí nos podía dar Cholo Simeone Con lo que era la afición Y después su conocimiento Y pasión Lo teníamos como número uno En la lista de ese proyecto Que teníamos Toni Muñoz y yo Y con el paso del tiempo A los pocos meses Fue el tema de Goyo Manzano No creo recordar Y cuando Miguel Ángel Debutando con ese empate a cero Contra el Málaga Llama Toni Muñoz Le dice Dame el número de teléfono De Cholo Que no noté Y a ver si Y fue Toni Que se lo da a Miguel Ángel Miguel Ángel llama el Cholo Y si se cumple todo Pues 15 años Del Cholo Simeone Una pasada Y luego Con todo el mérito Que tiene el Cholo Bueno El otro ya decía yo Que no soy atlético Ni siento el atlético como tú Ni he conocido la historia Del atlético como tú Pero yo decía Joder Por lo que yo he visto Me parece la persona más importante Más influyente En la historia del Atlético de Madrid Y yo creo que muchos atléticos Están de acuerdo Pero luego Hay que darle también El mérito y la importancia A Miguel Ángel Gil Que ha sabido En los momentos buenos Y en los menos buenos Que también lo ha sabido Incluso en los momentos De diferencias entre ellos Seguir creyendo en el Cholo Porque hoy lo fácil es En cualquier club Lo estamos viendo No es que los jugadores Ya no quieren al entrenador No es que ya hay alguno Que le tuerce el morro al entrenador Y el entrenador sale por la puerta A los 10 minutos Y aquí La respuesta siempre ha sido la misma Que hay jugadores Que no le gusta el Cholo Pues ya saben Dónde tienen la puerta Porque la prioridad Número uno Del proyecto de Gil Malina Ha sido El Cholo Simeone El que se ha subido A ese barco Y el que no Que se tira al agua Si hombre Yo creo que los números Y las estadísticas Es cierto que el Cholo Simeone Se lo ha puesto más fácil Que otros entrenadores A la hora de cumplir Con mucho Objetivo y resultado Pero también Quien conozca La intensidad Del Cholo Simeone Manu A la hora de gestionarlo También tienes que saber Pues en un momento dado Coge un picao En un momento dado Coge la muleta Que tener que estar Muy pendiente En momentos determinando Cuando el Cholo Tiene esos va y veneno Y gran parte De culpa Evidentemente Tiene ese psicólogo Que por momento Ha sido Miguel Ángel Gil Que si hay que repartir Elogios No a la cosa Que ha pasado En esta última Y entonces Claro que Miguel Ángel Gil También está en esa lista Y luego Talavera Que habrá madridistas Que dirán Ancelotti Bueno pues si sigue bien Y si no No sé qué Del Barça Pues si se va Xavi Vendrá no sé quién Y si no Del Atlético Esta noche Los Atléticos Están durmiendo felices A pierna suelta Van a roncar Porque van a decir Tres años más del Cholo Eso es tranquilidad asegurada Y resultados asegurados Si no será unánime Y habrá gente En la masa asociada De Atlético de Madrid Y le criticarán Y para eso están también O incluso hubieran querido Un cambio de entrenador En algún momento dado Pero yo creo que La práctica mayoría De los asociados De Atlético de Madrid Dicen lo que dice Kiko Que al final Los resultados están ahí Porque es evidente Que no te avala Simplemente Que te quiera El consejero delegado Sino para poder crecer El club Ha tenido que tener Una serie de resultados Y ahí están Encima de la mesa Y yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que el 23 de diciembre Del 2011 Pues justo con Seguramente el año De fundación del club La aparición En el Atlético de Madrid De Luis Aragones Estará dentro De las 4 o 5 fechas Más importantes De la historia De un equipo De un club Que se fundó en 1903 Yo creo que lo dice Todo Después de haber pasado Más de un siglo Qué bonito Lo de las 19.03 Kiko Hacer el comunicar Las 19.03 Se equivoca el del reloj Lo saca las 19.02 Y lo echan No, que me he equivocado Un minuto antes De las 19.00 ¿Qué has hecho? Los anuncios importantes A las 19.03 Está bien, está bien tirado Ya sabemos que de un tiempo Para caer esas cosas El Atlético de Madrid Manu La verdad que lo hace Todo de lujo Ya te digo Pues nada Kikorro Un abrazo Enhorabuena Por la parte que te toca Como al de Sí hombre A seguir disfrutando Del proyecto del Cholo Hay mejor cirujano Que el Cholo Simeone Para que te quite 10 años de Y ahora Aunque buena parte Del éxito de esta temporada Está siendo de Gustavo López El cuervo Que lo he visto en la foto Lo he visto muy guapo Ha renovado también Mira por ejemplo El profe Ortega Todavía no ha renovado Sin embargo el cuervo sí El cuervo estaba revoloteando Por diciembre y enero Y ya desde entonces Ya no llamó más Ya en diciembre y enero Estaba revoloteando el cuervo El Cholo ha dicho Al cuervo le renovamos El profe Ya para más adelante ¿No? Porque renovará el profe ¿No? Sí bueno En principio Ya en la última renovación Al igual que le pasó Neotras a Óscar Ortega El propio profe Y también a Germán Burgos No entran dentro del paquete Ya Del cuerpo técnico Sino que lo hace por fuera Ya lo hizo en la anterior renovación Y ahora En principio No hay nada que haga pensar Que no va a continuar Hay una cosa Manu Que no me ha gustado De la renovación Te la tengo que decir ¿El qué? Que se haya bajado el Ah claro No se lo debería de haber bajado Ahora Por eso es cuece Y a mí me pone que cobre Mucho, mucho, mucho ¿Se lo deberían haber subido? Sí, un poquito Un poquito, ¿no? Sí, porque eso es cuece y tala Entonces Ahora Romero Romero Pulido Escúchame Kiko, ponte el pinganillo Que a verlo de Oye, el mensaje no cuela El entrada está desgastado Estoy loco por escuchar A mis niños A mi gallego A mi Pulido Y a mi Romero Estoy loco por escucharlo Un abrazo Kikorro Abrazo Hasta luego Se queda por aquí Talavera Ahora viene Pedro Fullana Para ponernos algunos de los sonidos De Miguel Ángel Gini Y el Cholo Simeone Que han tenido una charla entre los dos No es una entrevista Es una charla entre propietario y entrenador Que tiene algunas frases Que merece la pena escuchar Lo vimos en el Sanedrín Se emociona el Cholo Sí, sí, se emociona Y un momento que se le quiebra la voz incluso Pero en esta noche de actualidad informativa Fuera del fútbol Nos pide paso Alfonso Ojea Que está actualizando Las últimas noticias Con respecto a esas protestas Que están teniendo lugar En varias ciudades de España Después del acuerdo al que han llegado El PSOE y Junts Por esa ley de amnistía Y que tiene ahora mismo A las fuerzas de seguridad Pendientes de los incidentes En la calle Ferraz En frente de la sede del PSOE Ahí está Alfonso Ojea Hola Alfonso, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal Manu? Bueno, nos hemos desplazado unos metros Hacia el barrio de Moncloa Acabamos de presenciar la detención De dos elementos radicales Dos alborotadores Que han sido detenidos a atención Por las unidades camufladas De la Brigada Provincial de Información Estos policías Que evidentemente no van uniformados Han sido los responsables De esta detención De estos dos individuos Que acababan de volcar Un contenedor de basura Y lo habían incendiado En el cruce de la calle De Meléndez Valdés Con Hilarión Eslava En pleno barrio de Moncloa A unos 500 metros Como tú decías De la calle Ferraz Están ahora mismo Identificándolos Ya esposados Van a ser introducidos En los furgones policiales La verdad que toda la noche Desde que comenzó La disolución De esa manifestación Que no había sido notificada En las puertas casi De la sede federal De los socialistas Todos los saltos Todas las carreras Se han desplazado Hasta esta zona norte De Moncloa En los alrededores Del intercambiador De transportes Que existe aquí Aquí es donde se han producido Las escenas Pues si se quiere De mayor violencia Tanto de los abordadores Siempre en Manu En grupos de 7, 8 personas Muy bien organizados Pero la policía Está mucho más organizada Que ellos Y estos agentes camuflados Están siendo los responsables Del mayor número De detenciones De los alborotadores Hace como media hora La delegación del gobierno Daba una cifra Provisional De 10 arrestados Bueno Con estos dos Que estamos viendo ahora Que están ya Sentados y esposados Son 12 como mínimo Sin duda alguna Antes de que llegue la mañana Habremos tenido Cerca de 20 o 25 Detenciones de alborotadores Los bomberos Están ahora mismo Sofocando este incendio Del contenedor Y bueno Lo que digo Están esperando La llegada del furgón policial Para que los dos arrestados Sean conducidos A la sede De la Brigada Provincial De Información En el barrio madrileño De Moratanas Ayer veíamos unas imágenes De la policía Deteniendo a Ayer no Antes de ayer A varios de los que estaban En los incidentes Y uno de ellos Cuando le quitan la capucha Le dice que soy de los vuestros Y le enseña la placa Porque era uno de esos Que dice Alfonso Claro, claro, claro Eso es muy habitual Que eso suceda Cuando se producen las cargas Entre los uniformados Y los agentes Que van camuflados Pero en realidad Son los agentes camuflados Los que llevan toda la tarde En mayor número Que el martes Integrados entre los alborotadores Para ir detectando Quienes son los elementos Más peligrosos Y por supuesto Proceder a su arresto Esto es lo que ha pasado aquí Y ya están Como decimos Arrestados Con los grilletes puestos Esperando ser trasladados A esa comisaría Del barrio de Moratanas Que es la sede De la Brigada Provincial De Información Hasta luego Alfonso Cualquier novedad Nos pide espacio Venga, hasta luego Un abrazo Hasta luego Séptima noche De protestas Y hoy pues Con la última hora Alfonso Gea De aquí a que termine El Larguero Cualquier novedad Nos pide paso El Larguero Con Manu Carreño Las 12 y 5 Algo que queráis decir Felicitar a los atleticos La renovación del Cholo Felicidades por la renovación Felicidades por la renovación El Larguero Han han ido ¿Han ido a los atleticos de los atleticos de Madrid? ¿Han ido a los atleticos de Madrid? ¿Cuántas encuestas han hecho a la salida del Metropolitano ¿Cuántas encuestas han hecho a la salida del Metropolitano criticando el juego del Atlético de Madrid De una forma avergonzante como el año pasado? Luego al siguiente partido han dado todos los jugadores han dado la alineación El último Simeone y la ovación atronadora ha seguido siendo la de Diego Pablo Simeone Pero te iba a decir Manu que incluso más a favor del Cholo Si fue capaz de revertir la situación de hace un año Cuando estaban eliminados de Europa y estaban en dificultades en la liga Más a favor del Cholo ser capaz de revertir la situación Y por cierto yo creo que en aquel momento si Tala no me corrige Es que un sector de la afición le decía Ostras igual podemos jugar mejor O el propio Gilmarín Creo que tenemos mimbres para jugar un poco mejor Y lo cierto Manu y a cabo Es que este Cholo ya no es el Cholo defensivo Que conocimos un tiempo atrás Este es un Cholo reinventado Es un Cholo que ha evolucionado Y su Atlético está jugando cada día mejor ¿Sería un candidato por ejemplo para un futuro hipotético entrenador del Barça? ¿El Cholo? ¿Este Cholo de ahora? Yo creo que el Cholo es un símbolo del Atlético O del Madrid No, es un símbolo del Atlético ¿Vio por el cambio de estilo? No, es más, te voy a decir una cosa Y a cabo el punto de inflexión que ha supuesto el Cholo para la historia del Atlético Es similar o parejo al que supuso Johan Cruyff En los dos casos hubo autoestima Se sacaron el estigma los unos y los otros Los unos victimistas, los otros El pupas, lo que fuera Creo que ha tenido una trascendencia histórica para el Atlético Y por cierto, Tala El día que el Cholo acabe Su mandato, por decirlo así El Atlético que él dejará No tiene nada que ver con el que heredó Perdón, Antonio Yo creo que ya hay pocas dudas De que el Cholo es el entrenador más importante En la historia del Atlético de Madrid Hemos escuchado a Kiko Había un momento de su trayectoria Que evidentemente la comparación con Luis Aragonés Era inevitable y obligada Yo creo que está un peldaño ya por encima Por resultados, por trascendencia Por longevidad en el tiempo Yo creo que esto tiene poco debate A mí también me gusta más Esta versión evolucionada del Cholo Simeone Y creo que a la afición también Que estoy con Pulido Hubo parte no solo de la pasada temporada Sino diferentes partes O diferentes momentos en el tiempo Del Cholo entrenador del Atlético de Madrid En el que evidentemente una parte Porque no se puede decir un todo Una parte de la afición del Atlético de Madrid No estaba contento con la manera de jugar En muchas ocasiones defensiva y aburrida Del Cholo Simeone Que si no lo acompaña con resultados Pues esto en el público se nota Y trasciende y hay silbidos Y es normal y lógico Y el Cholo lo asumía como tal Repito, a mí me gusta más Esta versión del Cholo Simeone Y por poner una nota Que no sea todo No amargas la felicidad Ya hemos tocado el dinero Gallego de forma subliminal Ha metido lo primero el dinero Y ahora a ver ¿Por dónde sales tú? Por decirlo un jueves más Decir que hay cosas del Cholo Simeone Que no comparto No significa que sea una crítica foribunda Contra el entrador del Atlético de Madrid Y decir que el objetivo que le marca el club Al Cholo Simeone para permanecer Como máximo responsable técnico Del Atlético de Madrid Para mí es un objetivo de mínimos Tampoco creo que sea una barbaridad Es más, creo que se exige más El Cholo Simeone a sí mismo De lo que le exige el club El Atlético de Madrid Entre en Champions y pelear por títulos Pero son objetivos para seguir creciendo Sí, Santi Y vamos con Una es personal Un sonido que hay que escuchar del Cholo Una es personal Que igual le atañe a Jordi Martí Estoy solo en el estudio de Radio Barcelona Y oigo unos ruidos Necesita Muy raros detrás mío O sea, no sé si estoy en un episodio de Last of Us Es el teatro No, no Pero está Es que me van a entrar los zombies por detrás En un momento dado Santi Gemene a las 12 y 11 Escucha ruidos raros en el estudio de Radio Barcelona Mira, me voy a ahorrar de contarle una leyenda Que sepa Que sepa que estoy aquí Que sepan mis seres queridos que estoy aquí Y yo todavía estoy bien Vale Pero espera, Santi Pero espera, Santi ¿Qué leyenda, Jordi? No, es igual El fantasma que hay No, no, no Ahora no puedes hacer esto ¿Qué leyenda? No puedes tirar la piedra Cuando yo empecé Bueno, fantasmas en Radio Barcelona hay bastantes A ver, Jordi A ver, Jordi Cuenta Pero yo estoy oyendo unos ruidos Cuidado, cuidado, Jordi Que parece que estoy en MTV Santi, escucha Cuando yo empecé en Radio Barcelona De esto hace ya 35 años Sí En el mismo estudio donde está Santi Yo en aquel entonces hacía matinal Y nos levantábamos, lógicamente, muy pronto Y siempre se había dicho Que en este estudio donde está Santi Residía de alguna forma El espíritu de algún fantasma Me estás dejando mucho más tranquilo Pero sepas, Santi Que hay cámaras Y que si viéramos que algo aconteciera Rápidamente Tenemos un equipo de protección Que acudiría en tus Sí, sí Me fío mucho del equipo de seguridad Cerramos el paréntesis Y se quedan más tranquilos Santi Una vez he hecho el mensaje Este personal Voy a lo mío A mí lo que me sorprende De Simeone y el Atlético Es que es increíble Está sonando otra cosa muy rara Ahora aquí detrás Hostia Se están cayendo cosas En serio Me estoy cagando vivo Es que Él siga Con las ganas de seguir O sea Porque Eso no ha cambiado Porque hay muchos entrenadores Como Se puede decir Que los ciclos son Tres, cuatro, cinco años Me canso Ya no sé qué No doy más Y que es más fácil Que el entrenador Se canse del club Que el club de entrenador Y el compromiso del Cholo Es de Cholo Ferguson Sí, sí Tiene esa pinta De llegar a No sé cuántos años Ha variado el estilo Ha variado los jugadores Ha variado lo que queráis Pero lo que no ha variado Es la intensidad del año 1 Con respecto al año 12 Escúchame Escúchame Y es verdad Que a Antonio No le valen los resultados No, yo no he dicho eso Pero quiero decir He dicho que son resultados De mínimo Que exigirle el cuarto puesto Pero te digo Que en 12 años Es que en 12 años Antonio Ocho títulos No, no, pero ya no son 8 títulos Manu Es que en 12 años No ha dejado de ser Tercero como mínimo No cuarto Tercero como mínimo Quiero decir Ha habido una mala temporada O más de una mala temporada Del Liverpool Del Arsenal Del Milan De la Juve Del Inter Del Oporto Del Benfica Del Sporting de Portugal Del Manchester United Del Borussia De Dortmund Y no ha habido una mala temporada Para haber quedado Más atrás del tercero Pero si es que No te vale ni el empate Es que no te vale eso Antonio Que mi argumento Que para mí El Atlético de Madrid Para que lo entiendas El año pasado El Atlético de Madrid Queda entre los tres primeros Y para mí La temporada Del Atlético de Madrid El año pasado Es mala Por esto digo Que La exigencia mínima Tú llevas Muchos años Fútbol Un año Como el del año pasado Lo normal Es que un equipo Se caiga a plomo Yo creo Siendo una mala temporada Estoy de acuerdo contigo Yo creo que tiene mucho mérito Yo creo que tiene mucho mérito Un equipo Que estaba muerto Antes del Mundial Levantarlo Y terminar jugando Como jugó Que tiene mucho mérito Pero que fue una mala temporada Y solo Tengo una duda Escúchame Y si no le pegan el mangazo Y si no le pegan el mangazo En el Madrigal Es que queda segundo Correcto Muy bien Pero que fue una mala temporada Porque en noviembre Estaba fuera de todo Pero dicho esto A mí me queda la duda Que me imagino que tendrá También el Cholo Simeone Y no es día hoy Para hablarlo Pero Pero lo vas a hablar No, no La duda El Cholo Simeone Cuando lleve 15 años En el Atlético de Madrid Parece que el salto natural Luego es la selección argentina Que lo tiene en el corazón No sé si el Cholo Como entrenador de máximo nivel Al que respetan en Inglaterra Al que respetan en Italia Al que adoran en un montón de sitios Va a tener La necesidad personal De probarse como técnico De máximo nivel Fuera de su zona de confort Le veremos en la Premier Le veremos en Italia O irá del Atlético de Argentina Solo quería apuntar una cosa Que me ha venido a la cabeza Cuando he leído la noticia Y es Pobre el que venga Después de Simeone O sea Yo quisiera ponerme en la piel De ese entrenador Que fiche Por Atlético de Madrid Después de esta etapa De 15 años de Simeone Un año sin entrenador ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Menuda responsabilidad Pero digo Es que la responsabilidad Es brutal Y luego Otra cosa que quiero apuntar Es que él Ha manejado muy bien El discurso Rojo y Blanco Hay frases del Cholo Que han quedado ya En el imaginario Del Atlético de Madrid Para siempre Correcto La frase Molestamos El Atleti molesta No nos quieren porque molestamos Somos los pobres de la liga Competimos con dos Trabajas Todo eso lo ha conseguido Y se lo ha metido A la gente de los atleticos No dejemos de comer pizza Dijo una vez aquí No dejemos de comer pizza Que somos un equipo humilde No nos vengamos arriba Y queramos comer ahora En eso es el mejor Pero vamos a escuchar Lo que ha dicho Con Miguel Ángel Gil Está por ahí Pedro Fullana Hola Pedro Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas No es una entrevista Es una charla Cara a cara Pero ha habido un momento En el que Tenía los ojos vidriosos Se le entrecorta un poquito Se emociona El Cholo Simeone Recordando uno de los momentos Uno de los momentos O el momento más difícil Del Cholo Como entrenador del Atlético ¿No? Sí Es una charla de 30 minutos En el vestuario Del Metropolitano Gil Marín Frente a Diego Pablo Simeone Y se ha emocionado Sobre todo en un capítulo Cuando recuerda Los días después De la final de Milán Su momento más crítico Más complicado Más difícil Porque él es atlético de corazón Y él siente el atlético de Madrid Y al final Es un entrenador Sí Pero también quiere ganar Porque él siente el atlético de Madrid Y se le nota por ejemplo En momentos como este Yo creo que la gente Se valora por los hechos No por el dinero No por la palabra Sino por los hechos Y cuando perdimos Cuando perdimos la segunda final Que obviamente fue dolorosa Porque yo creo Más cerca De ganar No estamos Porque no hay Después de los penales No hay nada Necesitar de pensar ¿Por qué? Porque decía ¿Cómo hago para Otra vez Generar en los chicos Confianza En el entrenador Que perdió dos finales? Y yo le decía A Carla A mi mujer Le decía Susana lo que necesito Es que Miguel Venga a Buenos Aires ¿Por qué? Porque es un hecho Puntual De hacerme sentir De que me quiere Y bueno A los 15 días 20 días Me llamaste Me dijiste Diego Mira Tengo que ir a verte Y ahí interprete Que no había manera De que venga quien venga Porque en ese momento También hubo novias Que quisieron seducirme Pero Yo le decía A Carla No hay manera Son matrimonios Manu Que como todos Pasan por buenos momentos Por altibajos Y que al final Pues cuando se quieren Siguen juntos Como está pasando Con Diego Pablo Simeone Y con Gil Marín No pero es que Pero Romero Es que es verdad Es que es la vida misma La vivimos todos Pedro no entres No entres Que es una noche Es que Romero Muy poco sentimental Y la estamos viendo Se puede ver En la cuenta de Youtube De Larguero Esa imagen no es normal Es que incluso Siendo un matrimonio Y siendo el cholo como es Incluso es capaz De reinventarse Para contentar a gente como tú Mira Por ejemplo Ostras Muy bien Muy bien Y creo que Nos hemos regenerado Digo yo También jugábamos De una manera En un momento Hoy creo que El equipo ha evolucionado A otro tipo No quiere decir Ni que sea mejor Esta Ni mejor aquella Simplemente El equipo nos pide Jugar de esta manera Y yo quiero más Quiero más Lo sabés que quiero más Y ojalá que Podamos llegar A esta meta En principio De estos tres años Con todos los objetivos Con todos los objetivos Que tiene vos Que tengo yo Que tienen los jugadores Y que tiene nuestra querida Afición Bueno pues ha hecho lo para rato De momento tres años como mínimo Pero este es Diego Pablo Simón También de esa faceta Muy sentimental Muy sentida Y como entrenador De la Atlético de Madrid Ese yo quiero más Pedro Es el anhelo personal Que él tiene con el asunto De la Champions Tras las dos Finales perdidas Está hablando de Champions La espina de la 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 Champions Él no te lo va a reconocer en público Pero el Cholo es el más ambicioso del mundo El Cholo es un obsesionado de lo suyo Y quiere ser mejor Y quiere ganar mucho más Evidentemente La espina de la Champions La tiene clavada Diego Pablo Simón Como los aficionados Del Atlético de Madrid Y evidentemente Si algún día la ganara Creo que sería el fin De Diego Pablo Simón En el Atlético de Madrid Porque creo que habría culminado su obra Que es lo que creo que tiene Entre ceja y ceja Aunque obviamente en público A veces no lo reconozco Sí señor Pues nada Al que quiera ver la entrevista completa Por supuesto En la web del Atlético de Madrid Y la tenemos colgada también Ahí en la web de Láser Y en la cuenta de Youtube Y en la cuenta de Twitter De Larguero Hasta mañana Fuyana Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Adiós Pedro Don Vicente del Bosque Buenas noches Hombre Hola buenas noches Bienvenido a Larguero ¿Cómo estamos? Pues nada Muchas gracias Y gracias también Por ese protagonista de lujo No sé si Estaremos a la altura De todos los que estáis Ah Era Vicente El protagonista de lujo Se lo ha dicho A cualquiera Me refería al Cholo Me refería al Cholo Ah vale Vale Me he equivocado yo No 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 Me refería a usted A usted Don Vicente del Bosque 15 años En el mismo banquillo Eso sí que es una cosa rara En el fútbol Sí Admirable Yo creo por una parte Y por otra Por Simeón en primero Y también por los que dirigen El Atlético de Madrid Exacto Sí sí Porque confiar Cuando vienen mal dadas Lo fácil es cambiar Sí La figura del entrenador Ya sabemos que Es poco considerada Y en fin Siempre En cuanto vienen mal Los resultados Las miradas Casi siempre van Para el mismo Y en este caso Pues han sabido Templar Cuando las pasas Venían mal Y soportar Aquellos momentos difíciles Que seguramente Habrán tenido En esta trayectoria Pues nada Protagonista del día Al Cholo Simeone Con esos tres años más Y vamos a ver Porque puede que no sean los últimos Si cumple el contrato Superará Los 14 que estuvo Miguel Muñoz En el Real Madrid Que tampoco estuvo mal Sí sí Una barbaridad Una barbaridad Aunque no es por De mérito De Miguel Muñoz Sino que Yo creo que también La época ha cambiado Hay un exceso De visceralidad No sé cómo decirlo De nerviosismo En todos los cruz Que no es tan fácil Estar con estos años Que lleva El solo Hay un exceso de nerviosismo Yo creo que en todas partes Ahora mismo ¿no Vicente? En la sociedad en general Sí sí En todos los lados Sí Como pasaría en la calle ¿verdad? Exacto Exactamente Exceso de nerviosismo Y exceso de tensión Y en el fútbol también Es así Y en los banquillos Fíjese el Sevilla ¿no? Ahora ya Diego Alonso Que lleva ¿Cuántos partidos lleva? Ya están Como pierda el derbi Si es que no da tiempo Ni a empezar ¿no? Un proyecto Bueno pues de momento Nos quedamos con el ejemplo De Atlético de Madrid Y del Choro Yo creo que es lo mejor Que podemos pensar ¿no? No estaría mal que copieras Y luego No sé cómo has visto La evolución de su juego también Que él mismo ha dicho En alguna ocasión últimamente Ha utilizado esa frase O esa expresión De reinventarse ¿no? Demostrando que se puede ser Más defensivo Más ofensivo No sé quién de vosotros Ha dicho lo de Que ha quedado siempre tercero Por lo menos Calavera El mínimo Ha cumplido con lo que le pedía Al Cruz seguramente Y después pues que Yo creo que a través De los 100 del tiempo Ha ido cambiando de receta Y la receta No hay una receta única Para jugar al fútbol Hay una receta Que en función De los jugadores que tengas Pues tú la puedes ir adaptando Y ahí está la habilidad Del entrenador Para esa receta Hacerla eficaz Y ser una receta ganadora A veces se nos da muy bien A los periodistas Poner etiquetas Entrenador defensivo Ahora ya el Cholo Es entrenador ofensivo Ahora ya es un entrenador atacante Bueno pues Ha jugado Como él Ha creído Y lo más importante Para que a un entrenador Le crean Es que Pues lo que le diga Sea creíble Claro Es fundamental Y que los jugadores Se acerquen a él Se arrimen Desde la credibilidad Que le da el entrenador Bueno Más allá del Cholo Simeone Habíamos quedado con Vicente Del Bosque Para hablar un poco De fútbol Y repasar Y preguntar ¿Qué tal le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Viendo mucho fútbol ¿Qué tal está en general Con Vicente? Bueno Con alguna Alguna Avería Pero con lo demás Todo bien Con esa rodilla Que da un poquito de guerra Tanto pádel Es lo que tiene Creo que ha pasado por talleres Vicente ¿No? Últimamente ¿No? Yo digo Yo digo Que de tantas veces Que le di de rosca Me gusta mucho La rodilla Se ha jodido Sí, sí No Tuve una lesión Con 19 años En Oviedo Con el jugando Con el castellón cedido Y de entonces Yo creo que Las lesiones aquellas Que eran luego Muy agresivas Porque eran Operaciones que duraban Un simple menisco Yo creo que Se producen luego Unas artrosis Que digo yo Vamos Hablo de Como profano En la materia Pero sí que es verdad Que seguramente sea eso Ya Bueno Decía Romero Que se ha pasado por talleres ¿No? Sí Creo que ha pasado por talleres Últimamente Le han dejado Una prótesis En la clínica centro Con el doctor Guillén Buenas manos Ahí Ha ido muy bien Sí señor Con el doctor Guillén Que está empezando Este nuevo que está empezando Es un médico nuevo Sí Pero bueno Muchas veces La experiencia Sí señor Y la tarea que realiza Es extraordinaria Porque está ahí el primero Y se va el último Exactamente Vamos Vas a la clínica centro Y está el doctor Guillén Con 80 Y no sé cuántos Tiene 83 84 80 Ya no sé cuánto Ahora lo miro No lo sé No lo sé Pero vamos Que es el primero Como dice Vicente Y el último en irse Y sigue operando Y vamos Pues nada Que vaya bien esa rodilla Y al Madrid ¿Cómo está viendo al Madrid? Bueno estoy viendo Vamos Los cuatro equipos Que están en cabeza En la tabla de clasificación Yo creo que están Son cuatro equipos distintos Distintos digamos En sus comportamientos En esa receta Que os he hablado antes Y la realidad Es que el Girona Está jugando muy bien Muy bien Muy bien Con un fútbol Agradable Que gusta ver Que no tiene Está compitiendo Y está Entrando los laterales Por dentro Se abre los extremos En fin Hay una serie de movimientos Que lo hacen muy bien todos Muy bien Y que no es casualidad Que esté ahí Luego Cuando pasan 15 jornadas Y hablemos A lo mejor No están ya Entre los primeros Pero de momento Tenemos que hablar De lo que De lo que hay De lo que está sucediendo Claro Y luego El Barcelona Atlético de Madrid Fierro de Madrid Cada uno con su estilo Su forma de jugar Pero bueno Yo creo que están haciendo Una liga muy buena Y luego Vamos a resaltar Principalmente Pues a A Betis A Sociedad A Betis Y el Valencia El Valencia Que aunque no está todavía Ahí arriba del todo Pero sí que Ha dado un vuelco A toda su A toda su forma De plantear Y cuando Las cosas Económicamente No están bien No hay mejor Mejor remedio Que tirar de la cantera Sí, sí Saliendo ahí Y eso lo han hecho bien Y lo han hecho bien Sí, sí Tirando Rubén Baraja Y sacando buenos chavales Ahí, sí, sí Sí, sí Ya lo creo Y el fenómeno Belingan ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le está pareciendo? Pues muy bueno Y un acierto del club De fichar a un jugador Tan joven De un equipo Siempre que Hay que mirarle Es el Borussia Dortmund Que tiene bastante acierto En el fichaje De gente joven Y que además Trabaja muy bien la cantera Con un club Que ha hecho Muchas cosas muy buenas En la Bundesliga Pero que encima Y además Ha aportado bastantes jugadores Muy buenos al fútbol Pasa que si nueve Claro Le parece un poco arriesgado El tener Porque está saliendo bien Lo de Belingan Pero con Rodrigo Y con Vinicius Un poquito más al centro Porque no hay un nueve Bueno, está José Lu Pero no en el equipo titular Sí, pero Rodrigo Y Vinicius Saben jugar En cualquier parte Que les pongan Y tienen habilidad Y calidad Para ser un jugador Jugadores muy importantes Para el club Don Vicente Hola Buenas noches Don Vicente Aquí en Barcelona Estamos todos Mirando a Xavi El foco está un poco Puesto en Xavi Tú le conoces Mejor que nadie ¿Crees que el Barça A pesar de todo Es quizá Que tiene Un especial margen De crecimiento ¿Cómo estás viendo Este Barça de Xavi? Bueno Vienen de ganar una liga Que eso ya es un dato Importante En la ver de Xavi En una situación Muy complicada Y ahora sí Me extraño un pelín Pero yo estoy seguro Que ellos lo ven Mejor que yo Siempre los equipos grandes Juegan contra equipos Replegados Con muy pocos espacios Muy metidos En fin Muy incómodos Para jugar Pero siempre el Barcelona Ha tenido como Seña de identidad El abrir el juego El tener profundidad Por las bandas El uno contra uno Y les falta Un poquitín de eso De lo que ha sido Una seña de identidad Yo creo Del Barça Me da la impresión Me da el acuerdo Yo lo que veo Vicente Es que A Xavi Le está costando Más de lo que nosotros Presumíamos Plasmar su idea Su idea de fútbol Un equipo que se junta Un poco lo que tú decías Presionar arriba Juntarse Instalarse en contrario En campo contrario Veo que esta idea Que él tiene en la cabeza Le está costando Un poco más De lo que presumíamos De plasmarra en el césped Y esto es un poco Eso es lo que queremos Todos los entrenadores Yo creo que Todos o casi todos Nos aproximamos En lo que es Las fortalezas De un equipo Lo que debes de tener Y aquella Ir rimando Aquellas debilidades Que tenga Y hay veces Que parece que lo ves Todo muy claro Como tiene que ser Y otras Pues esto no funciona No funciona Y en esa incertidumbre Pues se navegan Muchas veces O navegamos los entrenadores Claro Así que no es de extrañar No es de extrañar Pues él también Seguro que Se preocupa por eso Como no ¿No le parece O no te parece Vicente Que es Demasiado Atrevido Y arriesgado Para un entrenador Recién llegado Al máximo nivel El discurso de No nos vale Ganar 1-0 Y jugando mal Queremos Y buscamos la excelencia Porque el Barcelona Tiene que buscar la excelencia ¿No le parece un error de base? Pues es que Es lo que piensa Yo creo que es lo que piensa Que siempre Un entrenador Se tiene que poner En la meta Máxima Nosotros llegamos Después de No sé quién Y dijimos Joder Los máximos Esos campeones De Europa Esos campeones del mundo Tienen unas metas Que a veces son inaccesibles Pero en este momento Él Con toda franqueza Dijo Oye Yo quiero Además de ganar Pues quiero jugar bien Yo creo que eso Yo creo que es Positivo para el fútbol Y yo creo que es una buena opinión Y que la traslade a la gente Oye Yo le quería preguntar Por 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 Ancelotti Esa manera Porque no Pero si yo tampoco Ya estoy aquí Ya de analista Cuando usted habla Escuchamos todo Don Vicente No, no Pero es que los ex Últimamente son Muy puñeteros Que no Que no Que se lo diga la Iturralde Que se lo diga la Iturralde Usted estuvo en el banquillo Del Real Madrid Y alguno más Y alguno más Y alguno más Estuvo en el banquillo Del Madrid En varias épocas Y Y usted tenía una manera De llevarlo todo La prensa La comunicación La relación con los jugadores ¿Qué le parece La figura de Ancelotti? Que el año pasado No ganó ningún título Hubo muchas críticas Pero luego Le han 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 pedido Bueno, ganó uno Efectivamente Le han pedido Que se quede Porque tiene una plantilla Joven Para que lleve a cabo Esa transición Han llegado mucha gente De 18, 19, 20 ¿Qué le parece Esa figura? Vamos a ver primero Que representa muy bien Al club En todo el momento Salvo Contadas ocasiones Que ha podido A lo mejor Estar más o menos A detrás Pero casi siempre Ofrece la mejor calidad Como un entrado Desde Real Madrid Con la responsabilidad Que tiene Y después Si es cierto Que tiene Esa transición Que es lógico Si miras Los jugadores Veteranos Basados Principalmente En Cross Y Modric Pero bueno Ya viene Carvajal Y Nacho Que todavía Les quedan Muchos años Para llegar ahí Pero que han hecho Una carrera Brillante Y luego Toda la gente Joven Que tiene La verdad Que tiene Tarea por delante Porque esa transición Si salen bien Las cosas Y se gana Es facilona Porque si no Se pierde Porque yo Le quería preguntar Por eso Ya dije yo Que teníamos Que poner a otros Y si pones a los otros Dices Pero porque no Continúa con eso Claro Porque a usted Le ha tocado A veces A jugadores Importantes Que ya tenían Cierta edad Dejarles Y quitarles Protagonismo Y sabe lo difícil Si lo piensas Si lo piensas Por el Mundial No Yo decía En el Madrid En general Quiero decirte Que es verdad Que fue una crítica Además General Es muy difícil Saber el antes Y el después O la frontera De los jugadores Hasta dónde Cuando llegan El final Y cuando llegan En fin Y en eso A lo mejor A los jugadores De la selección española Estaban todos jugando En grandes equipos Y lo llevamos Porque leyendo Que todavía estaban En plenitud Y si no ganamos Seguramente no fuera por eso Sino que Ganar cuatro campeonatos Seguidos Era imposible Espera Que tiramos a la pausa Porque nos vamos a tirar En 30 segundos Te pregunta Julio Pulido A la vuelta Y Talavera también Y te queremos preguntar Por la selección Que mañana hay lista De Luis de la Fuente Yo también querría preguntar Por supuesto Y Santi Jiménez ¿Se han ido los ruidos Extraños de Radio Barcelona? Santi Sí Lo que no sé Si me tranquiliza O me preocupa Estás más tranquilo Hombre es buena noticia 12 y 33 Con Vicente del Bosque En el Larguero Charlando de fútbol Que es jueves Venga El Larguero Con Manu Carreño 12 y 38 Una menos en Canarias En el Sanedrín del Larguero Con Vicente del Bosque Y Julio Pulido Que tenía la palabra Sí, yo No le quería preguntar Por Ancelotti Pero sí Por el que puede ser El sustituto de Ancelotti Por Xavi Alonso Que usted le conoce bien Y que le tuvo ¿Cree que puede ser Un buen entrenador Para el Real Madrid Xavi Alonso? Bueno Está demostrando Su talento Y ha tenido Su rodaje Digamos En la Real Sociedad En el equipo filial Y se ha ido Además Yo creo que representa Muy bien Lo que son También la esencia De los entrenadores Que ahora Jóvenes Y que además Saben inglés Alemán Español Vasco Yo que sé Puede funcionar Por todo el mundo Yo creo que eso También es un paso Adelante De nuestros entrenadores Que saben de fútbol Pero también saben De lo que es la vida Y yo Yo contaría con otro más Pero en fin Raúl González Blanco Por ejemplo Claro Claro Vamos seguro También el mismo rodaje Que en el filial Tiene calidad Buena Tiene conocimientos Y también Con idiomas En fin Sabe de todo Qué importancia Le da Vicente A esa formación De pues por ejemplo Raúl en el filial De los años que lleva O Sabia Alonso En la Real Y ahora en el Leverkusen Con respecto a Xavi Que ha llegado un poco Digamos menos rodado Al banquillo Del primer equipo El Barça No Bueno Yo creo que Muchos de los que Han estado de jugadores Hasta el final Siempre han tenido O por lo menos A mí me ocurrió Desde los 27 años 26 años Ya empecé A abarruntar Que mi futuro Estaba ahí El mío era Yo solo pensaba En entrenar En las categorías inferiores Que iba A ser un entrenador Formativo No pensaba En ser un entrenador Profesional Pero Ellos Han demostrado En el tiempo Que llevan Que son muy buenos Me imagino Que también Habrá gente joven Que yo creo Que en España Afortunadamente Afortunadamente Yo creo que El tema de los entrenadores Está muy bien Con una gran formación De todos ellos ¿Por qué Vicente Piensas que no hay Un clamor Popular Ni en el club Ni en el madridismo Para que el siguiente Sea Raúl? Bueno Porque no hay necesidad Yo creo todavía No sé Me imagino que es El que está Tiene todas las bendiciones De arriba y de abajo Yo creo que es un hombre Que se merece Un Cuidado ¿No? Y en eso Así están Haciendo con él Claro Y me imagino Que cuando Vayan a la idea De traer otro entrenador Me imagino que entrarán Entre los candidatos Yo quería preguntarle Vicente No como Ex-entredador del Real Madrid Ni como ex-seleccionador Esparo Sino por lo que decía De Entredador del fútbol base Y Cuando sale un Chavales De 16 años Igual por necesidad Del equipo Como está el Barcelona Ahora mismo Pero cuando sale Talentos de 16 años Que cada vez sale más pronto Como Lamín Jamal Como sale Fermín Como aparece Gaby Esta idea que tenemos De ¿Se les protege O se les pone? ¿Usted qué piensa? Yo Soy partidario De De emocionarte Emocionarme con ellos Pero al mismo tiempo Con mucha cautela ¿Pero la cautela Tenemos que tener nosotros O el entrenador? No, no El entrenador Y todos Todos Ser cautos En un jugador Pues sí Emocionado Porque Oye Si tú pones a alguien En el equipo ¿Por qué te emociona? ¿Cómo juega? ¿Cómo recibe? ¿Cómo dribla? En fin Yo qué sé Me da la impresión De que lo hacen Desde el conocimiento Que tienen De los jugadores Pero al mismo tiempo También con un poco De cautela Yo creo que eso siempre Y ya sabemos Que eso no existe En el fútbol Porque todos los que rodean El mundo del fútbol Enseguida En fin Se vuelven locos Con Fermín Y con San Y San Pablo A mí me gustaría Preguntarle A Vicente Porque él era un jugador Fino Y él Como entrenador Le ha gustado siempre El buen fútbol Y quería preguntarle Por Antoine Griezmann Hace unos días Teníamos un debate Si ahora mismo Era el mejor jugador De la liga Y si por haber jugado En un equipo Quizá no tan grande Como otros europeos No se le ha reconocido Individualmente Con premios O con galardones Su trayectoria Después de liderar A la Francia Campeona del mundo Después de estar En la final de la Eurocopa En la final de otro mundial Siendo el líder Para Deschamps Y luego todo lo que ha hecho Que va camino De ser la leyenda Más importante En números Del Atlético de Madrid No sé Qué le parece a Griezmann Como futbolista Y si ha tenido Poco reconocimiento Vicente Opino lo mismo que tú Pero yo creo que ha tenido El reconocimiento De todo el mundo Sí, sí No sé No quiero ser nativo Me da la impresión De que La gente del Atlético de Madrid Está muy contenta con él Y ahí eso A pesar que vino De otro club En el que parece Que se había ido Y que había alguna reticencia De la gente Del Atlético de Madrid Pero sin embargo Se la ha ganado Y yo creo que todo el mundo Le reconoce Que es un jugador Muy valioso Lo mismo juega como punta Que viene al medio campo A recibir Que ayuda en defensa Es muy completo Es muy completo Y encima zurdo Que parece que son mejores todavía Es verdad Los zurdos siempre Tienen algo ahí especial Mañana hay lista De Luis de la Fuente Con la tranquilidad De que tenemos ya El billete para la Eurocopa El verano que viene ¿Qué le parece? ¿Qué pinta tiene la selección Luis de la Fuente? Que tendrá alguna duda Porque tiene muy buenos jugadores Muy jóvenes Y otros un poco más veteranos Pero yo creo que lo más importante Es que Luis ha hecho un equipo Y eso es fundamental Un equipo de veintitantos O cuarenta Pero que luego tiene un equipo Que eso es básico ¿Les sorprendió que el otro día En la entrevista que le hizo Con Maroto en el diario Dejase claro el asunto de Ramos? O sea, como queriendo zanjar el tema De yo hasta ahora Cuento con otros jugadores Y van por otros derroteros Pues él ha borrado Como cree que lo tenía que hacer Verdad Sin crear falsas expectativas Pero que también en el fondo Bueno, el seleccionador Muchas veces está obligado A decir Que es un seleccionador Un jugador seleccionable más Aunque ellos sabemos Que Sergio no es un cualquiera Pero sí que el seleccionador Normalmente Pues oye No puede decir No, yo a este ya no le voy a llevar Bueno Pero normalmente Él ha tenido siempre Bueno, esa palabra justa Para salir de una situación incómoda Porque parecía que quería Que volviera a la selección Sergio Claro Sí, sí, bueno Lo dijo públicamente Pero tú siempre preferías decir Que todos son seleccionables Antes que descartar Alguno públicamente ¿No? Pues claro, hombre Decía Oye, esta gente Este Vicente No lleva a ninguno De la red de Madrid No lleva a nadie No lleva a nadie No se queda joder Bueno, eso no ha cambiado ahora tampoco Como Luis de la Fuente Que eso tampoco ha cambiado ahora Con Luis de la Fuente Bueno Es que hay algunos equipos Que tienen muchos extranjeros también ¿No crees que es fácil Para el seleccionador Llevar jugadores De determinado equipo Quiero decir esto Que hay que Que el seleccionador Pues primero que tiene que intentar Llevar a los mejores Independientemente De donde hayan nacido Independientemente Del color de la camiseta Que se pongan Y valorarle Y decir Este debe de estar aquí Nada más Pues nada Y parece que va a haber descanso Parece que va a haber descanso Para Pedri Que hay que cuidarlo Un jugador como Pedri Ahora saliendo de la lesión Entre el Barça y la selección Vamos a ver Sí, pero bueno Hay muchos jugadores En medio campo Yo creo que Seguramente El problema del seleccionador Es de De que tiene más jugadores De los que le permiten llevar Seguramente Seguramente Sí, pero yo Vicente Recuerdo la última entrevista Que le hicimos con usted Aquí en el Larguero Que dijo algo Que si no le interpreté mal Me quedó en la cabeza Es importantísimo Que la selección Y los clubes Los clubes y la selección Tengan ese consenso Necesario Para no sobre explotar A según que futbolistas Que es lo que acabó pasando Con Pedri Y el otro día El doctor Ripoll Nos dijo que En aquella Sobre Utilización De Pedri Pudieran medir Aquellas lesiones De las que aún Se está recuperando Hombre La obligación Del seleccionador Es traer a los mejores Y también De cuidar De esos jugadores Que lleva la selección Y el cuidado De ellos Porque además Le vas cogiendo afecto No solo es para Cuidarlo para la selección Sino cuidarlo también Para su club Correcto Pero bueno Yo creo que Ser en eso Los seleccionadores Tienen cuidado Seguro Vamos No creo que a nadie Le vas cogiendo cariño Y al final No lo dices Joder Si está conmigo Y a ver Si luego el miércoles No puedo jugar Con el club Pues se joroben No creo que nadie Pense eso No creo Pues nada Don Vicente Es un placer siempre Escucharle Y hablar de fútbol Un ratito Que no deja de ser Una alegría Hablar de fútbol Un rato Con la que está cayendo Ahí fuera Que nos tiene Un poco preocupados A todos ¿No? Sí señor Sí señor Un poquito preocupados Cordialidad Y respeto Y respeto Eso es Un abrazo a todos Un abrazo a este Gracias Gracias Vicente Gracias Cordialidad y respeto Casi nada Eso ha ido por Talavera Claramente No sé qué equipo se refería Al final Con esto de que ¿Qué equipo se refería? Ha dicho un momento Que a veces Claro no es fácil No seleccionar nacionales Porque hay equipos Ha dicho él Que tienen pocos Ya te digo yo Pero no sé a quién Pero no sé a quién se refería Porque tampoco Se puede estar refiriendo A valga Cordialidad y respeto No vaya a ser que te vayas A la cama y respeto ¿Quién se refería? A Real Madrid Es jueves Y prima la cordialidad Y el respeto Vamos Que para que se vaya tranquilo A la cama Jordi Martí Se refería al Real Madrid Con toda la cordialidad Y todo el respeto Es una cuestión numérica Ha dicho sobre López Ramos Que él prefería siempre decir Que todos son seleccionables Y lo dice un ex seleccionador Sí, sí, por eso Como él ha estado en ese puesto Que tiene peso su opinión Y que él es partidario De no hacer esto Lo que demuestra Que los que decíamos Que era un error De Luis de la Fuente Pues oye Hay más gente que piensa Que esto fue un error Y no cualquiera Un ex seleccionador Bueno Pero él tampoco critica Al otro seleccionador Bueno, pero que él dice Que esto no se suele hacer Siempre que habla de él En público Y en privado Él ha hecho con exquisito Él hacía una cosa Y respeta absolutamente Lo que ha hecho Por supuesto Javier Raez Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? Manu, a todos buenas noches Mañana sabemos Que no va a estar Ramos Eso ya lo sabemos Pero no sabemos Si va a estar Disco Por ejemplo No sabemos que va a pasar Bueno, lo de Pedri parece que no A ver cómo Pedri parece Ya te digo yo Ya que no, exactamente Pero si es que ni ha jugado Pero te digo una cosa Me parece bien Es que hemos dicho aquí todos Que hay que cuidar a Pedri Ahora no vamos a llamar a Pedri Detalles, ¿no? Ojalá que estén futbolistas Como Ramiro De la Real Sociedad Que se lo merece, ¿no? Porque no está Quepa por lesión En la portería Pero bueno El titular va a ser Una y Simón Todo tenemos en la cabeza El once inicial de España O sea, no va a cambiar Con Laporte Con Enormán Puede bailar algún jugador Pero lo que es La columna vertebral del equipo Rodri Gabi Yo qué sé Miquel Merino Arriba Morata Estamos tranquilísimos Con la lista de mañana Primero porque estamos Clasificados Y segundo porque Hemos conseguido Lo que le pedíamos Por Grimaldo Estaba anoche aquí Sí, Grimaldo Yo lo llevaría Yo apostaría por Grimaldo también Yo tengo la duda Yo tengo la duda En el lateral izquierdo Pero no por Grimaldo Por Valde No, Valde no está Haciendo buena temporada Pero es un futbolista Del paseo de seguridad De Luis de la Fuente Pero ha regresado Gallá Que es un jugador Que está jugando de titular Y que se ha caído En las últimas por lesión Yo creo que Gallá Han sido siempre Sus dos laterales Queriendo en cuenta La situación de España Se pueden ir y hacer pruebas No, no, no No, no, le lleva Olvídate En la última que fueron los dos Valde y Gallá Jugó los dos partidos Gallá Sí, sí, no olvides Digo lo de Fran García Digo lo de La última fue Fran Sí, estuvo Fran García Porque Gallá estaba lesionado Estaba lesionado En la última Digo la anterior que consiguió Los dos Yo tengo la duda Del portero A ver si va a ser Ramiro O va a ser Robert Sánchez Que son los dos A los que meten En la prelista Habitualmente Cuando Bueno, pues ha faltado uno Pues veremos a ver Por cuál de los dos apuesta Y a ver si hay alguno más De la Real No puede haber de la Real ¿Y de Girona? Claro, de la Real No puede haber más Bryce Méndez Y luego tengo una duda En el centro del campo Porque a mí siempre me ha parecido Que Luis de la Fuente Como centrocampista puro Mete pocos Pero como juega con tres Mete seis Y dobla puestos Y en todas las convocatorias Que tú miras Ha metido seis centrocampistas Y en la última Entró Como novedad Entró Sancet Si mantiene Si mantiene a Sancet Pues no hay ninguna novedad En el centro del campo Porque Pedri no está Entonces Estoy con Erral La lista No va a ser una lista Nada, estamos clasificados Vamos a ver qué pruebas Hacemos de cara A la próxima Eurocopa Yo creo que es una lista Para seguir Para seguir Conjuntando el equipo Claro, el equipo Que ya tiene en la cabeza Creo que fue con Maroto Isco merecería ir ¿No? Sí Si merecer puede ir Se va a quedar en la premisa Cuando le dijo a Maroto Cuando le dijo a Maroto Es que si llevo a Isco Aquí en Quito Claro Yo creo que tiene un grupo Yo creo que tiene un grupo hecho En BP ha sido cuántas veces Isco merece ir 600 veces No, no, no Escúchame Es que me hacéis mucha gracia Porque Isco Porque Isco Merece ir Está diciendo Manu Que 10 o 12 Me parecen pocos Y que mete alguno más Llevaría hasta ataque cubo Y hay que Y hay que ver la posición Que está en la Real Bueno pues Venga, dilo ya Es un equipo que está Todavía más arriba Alguna leyenda Hombre, ¿a ti te parece Que Rodrigo Riquelme Está jugando mal? No, digo que Te pregunto si Riquelme Está jugando mal Pero no juega el titular Pero si Gaby Habiendo jugado un partido Y se criticó Y ya mal ha jugado 30 minutos La primera vez que lo van a llevar Se criticó A Luis Enrique Luego nos tapó la boca Yo te digo que ahora mismo El equipo O de los equipos Que más españoles está jugando Es el Atlético de Madrid Que son cosas diferentes Que a mí Riquelme Que a mí Riquelme Me parece un gran futbolista Y yo te digo Y yo te digo Pero bueno Pero es que se está hablando De Jeremy Pino ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tiempo de Jeremy Pino? ¿De qué estamos hablando? Yo te digo que Y bueno Y escúchame Y antes del cachondeo De pulido No creo que haya No creo que haya Que haya habido Muchos centrocampistas De una lista a la otra Que estén jugando mejor que Coque Pero te lo estoy diciendo Que estaría que ibas a decir Coque Entonces bueno Es que nos sorprende Que no vaya a Isco Nos sorprende Que no vayamos a jugadores de la Real Que no vayáis a Isco El Atlético de Madrid Si gana en Las Palmas Se hubiera colocado líder Te lo compro Está jugando un montón de españoles Ya no te digo lo de Hermoso también Jugando de central Que lo está jugando absolutamente todo Hermoso Riquelme Y Coque a punta Hermoso Riquelme Y Coque a punta Jordi para esto Jordi Pero si la última convocatoria Esto se para diciendo Que falta el central del líder de la Liga Que es Erick García Bueno voy a decir Bueno vamos ya a hablar en serio Son seis centrocampistas Que la lista no va a ver Yo no digo que merezca o que no merezca Isco está jugando muy bien Coque está jugando muy bien El medio centro de la selección es Rodri El segundo medio centro es Zubi Mendy Y Coque es el medio centro Entonces si no se lesionan uno de esos dos Coque está jugando muy bien Pero en esta selección De momento para Luis de la Fuente En esta lista de 23 No va a tener sitio Y Riquelme es un gran futbolista Al que le ha costado mucho ver Al Cholo Simeone Que le ha puesto como tercera opción Se ha tenido que caer Carrasco Se ha tenido que caer Lino Y le ha puesto de tercero Sin jugar ahí Y está demostrando Y está demostrando Y está demostrando Lo que muchos ya pensaban En el Atlético de Madrid ¿A qué hora es la lista Javi? Es a las once y media A las once y media Por redes sociales A las doce y media A la rueda de prensa Y solo quería decir una cosa Por favor El tema de la selección siempre Que es una cosa Que la dijo Del Bosque O sea que no es mío La ha dicho Vicente Del Bosque Es muy importante Hacer un equipo No hay que llevar A un chaval joven Porque sea joven O a uno mayor Porque sea mayor Hay que llevar A tu equipo Y luego los que se lo merecen Y yo entre esos Que se lo merecen Creo que la mismo Isco Alarcón Te guste ¿A quién quita? Es tremendo Que no lo sé Que no lo sé ¿Isco merece ir o no? Yo te pregunto Entre 25 de España Pero vale Pero hay que decir Cuando decimos A quién merece ir Hay que decir A quién merece salir Yo veo los resultados Del Betis Y veo lo que ha hecho En el Betis Y si ha tenido Dos o tres chispazos Pero para mí No lo merece Yo en la duda Pues Isco lo ha hecho Muy mal No lo merece ¿Qué voy a decir? Y dale Yo no tengo O sea La duda que tengo Del sexto centrocampista Ahí no descarto A Isco 100% No lo descarto No lo descarto 100% Pero lo que quiero decir Que no hay mucho Para elegir En seis centrocampistas No es que no haya mucho Para elegir Que Luis de la Fuente Ya ha elegido Y hay uno que baila Porque no está Pedri Porque si estuviera Pedri Los seis estaban Están cantados Pues nada Mañana a las once y media Y doce y media La rueda de prensa De Luis de la Fuente Al que le pedimos Que hiciese un bloque Y que nos aprendiésemos el once Y lo tenemos Y además con resultados Clasificándonos ya para la Eurocopa Vamos a ver si mañana Hay alguna sorpresa Y a ver qué pasa Está por ahí Santi Ortega En Sevilla Hola Santi ¿Qué tal? Hola Manu Buenas noches Que no va a estar en la lista Mañana Ramos Lo sabemos Pero lo que no sabemos Es si va a estar En el derbi del domingo Pues va a depender De una resonancia magnética Que se va a realizar Las pruebas Pocas horas antes del partido Calculo yo Ya veremos Mañana El sábado Entrar en convocatoria Entrar y decidir La última hora Porque el problema De la ecografía Es que no determina Si tienen el sole O el problema Como lo puede determinar Una resonancia Y de ella va a depender Si va o no va Si hay algún mínimo Rijo de lesión No se va a A la pinta No a la pinta Si ahora mismo Que esté mañana No lo va a intentar Que esté el domingo Lo va a intentar Sí Lo va a intentar Te voy a ganar la apuesta Sí Te voy a ganar la apuesta Lo veo Pero espérate un poco Resonancia magnética Resonancia mañana Para decir si está en el derbi No va a estar en la lista De Luis de la Fuente Pero veremos si está en el derbi O no Adiós Antio Ortega Hasta mañana Adiós a todos Y nos queda una conexión Con Valencia Fran Guaita ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches El sábado a las 9 En el Bernabéu Real Madrid-Valencia Y ha hecho un comunicado Al Valencia Que me ha sorprendido Diciendo a sus aficionados Que se anden con ojo Que va a estar lleno de cámaras Eso Y que se anden con ojo Que van a intentar Vigilarnos muy de cerca Y recuerda Que la afición del Valencia No es racista Todo esto Después de lo que pasó En Mestalla Con el incidente De aquellos Que insultaron a Vinicius Vinicius lo señaló Y tal Me sorprende esto De parte del club Guaita Bueno Lo que el Valencia Ha hecho es Enviar una carta A las 580 personas Aficionadas del club Que van a estar El sábado en el Bernabéu Bueno Yo creo que lo que hace Es mandarnos un comunicado A todos A los medios de comunicación Para recordarnos Que el Valencia No es racista Y su afición tampoco Cosa que ya sabemos Cosa que ya tenemos claro En esa carta Dirigida a los aficionados Que evidentemente Llega a los medios Y que se convierte En un comunicado indirecto El Valencia Lo que hace es remarcar Que no es un club racista Que no tiene Un estadio racista Y que no tiene Una afición racista Y advierte A esos 580 Que van al Bernabéu Que deben comportarse Como corresponde Que hubo casos Muy puntuales En el partido De Mestalla La temporada pasada Y eso provocó Una farsa Vendida por Vinicius Y por Ancelotti Que siguió mucha gente después Y lo que hace el Valencia Es alertar A la gente Que va a ver No, pero Guaita Perdóname Casos muy puntuales No No fue generalizado Pero tampoco Casos muy puntuales Lo que se produjo En la puerta No, no vamos a volver Pero como remarcas Casos muy puntuales Yo que estuve allí Te dije Yo también Yo también a tu lado Un placer para mí Pero sabes que no fueron Casos muy puntuales No fue generalizado No, no Yo sé que fueron Casos puntuales No, pues entonces Si tú miras las imágenes No, no tengo nada que mirar Eso ya pasó Si es que estaba allí Eso ya pasó No, yo también Yo también Y no fueron dos casos puntuales Pues si Manu me llama para entrar Y yo entro Para contar lo que pasó Yo cuento lo que viví Y es que fueron casos puntuales Pero aquí hay una cosa Que es significativo No, lo lamento no No es verdad Hay una cosa Bueno, eso dices tú Claro Mi verdad que estaba allí Es que fueron casos puntuales En Mestalla caben 50.000 personas Y fueron casos puntuales Tres en concreto Que el club expulsó de por vida esa noche Hay una cosa Esa es la realidad De lo que pasó Hay una cosa significativa Bueno, pues es la que yo cuento A ver, Gallego Hay una cosa significativa en la carta Cuando tú le tienes que decir a alguien Compórtate bien No hace falta que le digas Que te están grabando A mí me parece que sobra, sinceramente Tú cuando tienes que decirle a alguien Pórtate bien Le dices Pórtate bien No Pórtate bien Porque te van a estar grabando Porque hay que portarse bien Siempre Cuando te graban Y cuando no te graban Yo es que creo que esa carta Me parece que va con un poquito de retranca Totalmente Y que no vas a sus aficionados O sea, que vas a sus aficionados Vale Pero que en el fondo No vas a sus aficionados Utilízala a los aficionados Para lanzar un mensaje Para todo el mundo No veo al Valencia Leyéndole la carta Antes de acostaros Tomaos un vaso leche Con Caracao Y cuidado que te van a grabar En el estadio Si no hubiera cámaras No había que advertirlo Claro, exactamente No, no, no Es que no habría Yo creo que el Valencia Lo que nos está diciendo a todos es Os recuerdo que no tenemos Una afición racista Vale Que van a ir al Bernabello Y que no son Cosa que, repito Ya lo sabemos Es que no tenemos ninguna duda Que la afición del Valencia No es racista Que hubo tres gilipollas O cuatro O catorce Que dijeron lo que dijeron Se les identificó Y les expulsaron Pero es que hubo un señor Que se llama Vinicius Que en sus redes sociales Dijo todo me está Ya me ha llamado mono Y eso es mentira Y eso ha tenido un recorrido ¿Queráis o no? Cierto, cierto Eso ha donido mucho en Valencia Eso es verdad Que tuvo un recorrido Correcto Y por eso hace el comunicado El Valencia ¿El que es mentira, Antonio? Lo que dijo Vinicius Bueno, pero Pero se ha dicho Es lo que se ha dicho Un abogado Pero se ha dicho mucho más Se ha dicho mucho más Mucho más Que todo me está ya racista Que Vinicius mentía Mucho más Eso aquí No se ha dicho Eso aquí Que es la cadena SER No se ha dicho No, en la cadena SER Yo, por ejemplo Cuando he podido He dicho que Vinicius mentía Tú puedes siempre Yo lo he dicho Por eso es que Pero entre decir Que lo que dijo Vinicius De todo me está ya Y que fueron dos casos puntuales Hay un término medio No, yo no digo dos Digo casos puntuales Es que había Dos o tres Perdona Has dicho dos o tres No, no, no No tergiverses lo que digo He dicho que el Valencia Expulsó a tres Y que fueron casos puntuales Eso es lo que he dicho Dicho queda Y entendido queda El comunicado del Valencia Para terminar Que acaba el Sanedrín Quiero que escuchéis Esta explicación De un segundo entrenador De fútbol Del español Me imagino que lo habéis oído Casi todos Bueno Una cosa es oírla La otra es entenderla La otra es entenderla Poneos Para terminar Con un poco más relajados El Sanedrín Me imagino que lo habéis visto Casi todos Y los que nos estáis escuchando Si no sabéis de qué va Es Mario Fernández Segundo entrenador del español Estaba con Luis García Segundo entrenador del español Ahora ya no están Y en una entrevista A pie de campo Le está entrevistando La televisión Inalámbrico Oye El rival que viene ahora Y ojo a la explicación Que tiene pelotas Tenemos claro Que la génesis De su buen rendimiento Pasa por un muy buen momento Con balón Mete mucha gente interior Tienen dobles ubicaciones En las cuartas alturas Además de tener mucha acumulación Son asimétricos Porque la segunda y la cuarta Son ubicaciones tendentes Más al perfil izquierdo Pero la tercera tendente Al perfil derecho Lo que les lleva a progresar Con mucha facilidad Por los dos perfiles Son capaces de progresarte Con tu orientación Y contra tu orientación Con las asociaciones cercanas Porque tienen pie En la base Y asociaciones lejanas Porque ya sabéis Tienen gente como Arbilla Que te puede buscar las diagonales Y encontrar o el profundo del lado El profundo del lado contrario Fácilmente El dominio que tienen de ABP Son muchas cosas Es un gran equipo Pero se les puede hacer daño Vamos a ganarlo ¿Lo habéis pillado? Yo creo que como no gané No, no ganaron Pero que esto ya lo hacía Camacho Esto lo hacía Camacho Hace ya mucho tiempo Y después de haberse estudiado todo eso Y luego era la tanta importancia El periodista dijo Gracias, buenas noches No, pues no debió convencer Porque luego han prescindido Luis García Y por tanto del segundo Bueno, es una anécdota Pero que hay formas de explicar El fútbol De una forma y de otra Cada uno elige Hace muchos años Un crack este tío Un crack A ver si le traemos un día Larguero que dé explicaciones Como esta La duda que tengo Es si él sabía Lo que estaba diciendo No, no Él lo sabía perfectamente Se lo tenía que haber puesto A Del Bosque A ver qué opinaba El partido del Barça Le daban 30 segundos No, no Es crucial Imagínate lo que serían Las dos semanas Del parón Pero bueno Estoy muy aliviado Con el cortecito De Vicente Del Bosque De las bandas El uno contra uno Y la profundidad Con solo a Xavi Mañana en el que te yugas Mañana en el que te yugas Estoy aliviado Con el tema en papel Que me ha caído como cielo Adiós Jordi Y suerte con los ruidos extraños Santi Hasta luego Adiós Julio Hasta luego Romero Adiós Gallego Adiós a todos El Larguero Con Manu Carreño La una y ocho Una menos en Canarias Damos paso a los compañeros De informativos de la SER Estaba Alfonso Gea Con el que ya hablamos En torno a las 12 de la noche Pendiente de la última hora De detenidos En esas protestas Frente a la sede del PSOE En la calle Ferraz Última hora ¿Con qué novedades? Alfonso, hola De nuevo Bueno, las novedades son Las principales Que ya han terminado Los incidentes Ya el barrio El barrio madrileño De Arguelles Está evidentemente tranquilo Ya pueden descansar Los vecinos Pero han sido Momentos muy dramáticos Por varias veces Ya en los últimos 7 días Los que está viviendo Este madrileño Barrio de Arguelles Y de Moncloa Tenemos la cifra provisional Esta cifra que vamos a dar Sin duda Se va a incrementar En las próximas horas Van 14 detenidos En su mayor parte Como antes os comentábamos Por la acción De los policías camuflados De la Brigada Provincial De Información De sus compañeros También de la Comisaría General de Información Y por supuesto Por la Brigada De Policía Judicial Ellos son los que Han practicado La mayor parte De estas detenciones También los antidisturbios La unidad de intervención policial Pero acaba Sin duda alguna La que ha sido La noche más difícil Para esta ciudad En la última semana Pensábamos que iba a ser El martes Cuando vimos El uso de material Piro técnico Cosa que en la capital Del estado Nunca habíamos visto En este tipo De altercados Hoy también lo han utilizado Y en 5 minutos Manu La unidad de intervención Policía Ha acabado con la concentración En la calle Ferraz Luego se han desplazado A otras calles Más estrechas Y allí como os comento Es cuando han intervenido Los policías camuflados Que llevaban horas Infiltrados Entre el gentío Y por supuesto Identificando Visualmente A quienes podían ser Los problemáticos 14 de esos problemáticos Están ahora En las instalaciones De la comisaría De Moratalaz Del barrio madrileño De Moratalaz Ya en los calabozos Para ser interrogados Pueden no Una pregunta Es su derecho Institucional Y próximamente Posiblemente Pasado mañana El domingo A más tardar El lunes O el sábado Pasen ya A disposición judicial Con los delitos De desórdenes públicos De atentado A la autoridad Bueno Tienen por delante Un procedimiento penal Que les puede acarrear Entre 4 y 6 años De prisión Gracias Alfonso Mañana más A vosotros Un fuerte abrazo Hasta mañana 1 y 11 Vamos a Yanquilandia José Antonio Ponseti Muy buenas ¿Qué tal? Feliz madrugada ya Ni sintonía Y nada Alfonso Ojea Y me borra Del mapa Te iba a preguntar Que me hayan detenido A mí, tío Pues no lo digas muy alto Te iba a decir Que después de la ráfaga De informativos Y te iba a decir ¿Soltamos la de Bruce Sprinting La de Miami O otra que tiene de Miami Noema Valido Nuestra técnica La que quiera Noema Por favor Pues Noema Tú decides Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? ¿Dónde están las mami? Ahí estamos Ahí estamos En Miami Muy de Miami Muy de Miami Hola Héctor González Muy bueno ¿Qué tal? Muy buenas Me encanta esta situación Hombre Héctor ¿Qué tal? ¿Has salido vivo de la montaña? He salido vivo No me tuvieron que trocear Afortunadamente Porque no tuve que subir ¿Has subido algo O no has subido nada? Hice una parte Hasta que llegó La nieve y el hielo Que ya subieron Las cinco chicas Laura y Yolanda Que estaban aquí Estuvieron aquí Antes de empezar el reto Pelayo Anakika y Sonia Completaron ese reto Pelayo Vida en la Patagonia De forma exitosa Pasaron mucho frío Los pies un poco congelados Un poco de deshidratación ¿Tu tobillo qué tal? Mi tobillo bien ¿Aguantó bien? Sí Tampoco lo forcé al máximo O sea, has hecho un ser aventureros He hecho un ser aventureros Sí señor Bueno, bueno Pues nada, Ponce Este es un todoterreno Ya lo sabes Ya, ya Este es un máquina Oye, hazme un favor Dile a Benito Que me está volviendo loco Por caco Que mi cámara está activada Que si no me ve Es que no me ve Pero mi cámara está activada No, me dicen que no está activada Bueno, pues yo Dile que sí que estoy activado Que me veo yo perfectamente O sea, que ellos sabrán Que tú estás activado No tengo ninguna duda Que tú estás activado 24 horas Pero la cámara es la que tenemos dudas Sí está activada A saber A saber el enlace que me han mandado Que debe tener Ay, ahora sí Ahora resulta que sí Ahora sí Te digo una cosa Casi prefería cuando no estaba activada Yo también, claro Porque a estas horas Se me ve como se me ve Mira, me estoy rascando el ojo ¿Me ves bien o me la veo un poco? Te veo como nunca Oye, ¿qué pasa? ¿Qué se cuece por ahí? ¿Qué? Con la música esta de Miami Yanguilandia Pues mira, háblame de Miami Porque Miami ha estado de visita en Frankfurt Que jugábamos contra Kansas City Sí Contra los Chiefs Y bueno, la verdad Que ha sido un exitazo el partido ¿Te acuerdas que te conté Que en nada Que en los primeros cinco minutos De ventas de entradas Desaparecieron todas Sí, sí Y pasaron a intentar comprar entradas Tres millones de personas Y bueno, eso ha sido Sin ninguna duda El éxito que ha llevado a la ciudad A Frankfurt A cientos de aficionados Sí Y que han estado ahí Bueno, 50.000 en entradas ¿No? En el aforo Vamos Es que esta vez era Digamos Que no ha venido A ver Nunca vienen comparsas Pero es que esta vez era Segundo y cuarto O sea, que es un partido De dos equipos De la zona alta De la clasificación Segundo y cuarto De la americana Claro que encima Los dos equipos Llevaban seis victorias Y dos derrotas Y que Era un partido Muy importante Muy importante Miami Perdió Pero dio buena muestra De que puede Plantar cara en ese partido Estuvo a punto En la última jugada Estuvo a punto De empatar el partido O sea, que encima Emocionante y todo Sí, sí Estuvo chulo Y emoción a tope Este fin de semana También en Frankfurt Estará en Indianapolis Y estará Frente a New England Patriots Sí Pero seguramente No van a Va a estar bien el partido A ver Lleno seguro Pero no van a mover Quizá Todo ese gentío Que movió Mahomes Y la gente De los Dolphin La semana pasada Es que es sorprendente Ponce Como una ciudad Que mueve tanto En Alemania Como es Frankfurt Que tiene un gran equipo De fútbol Con mucha afición Es capaz Durante un fin de semana De engalanarse Contaba He leído Por ejemplo Iker Sagasti Que ha estado allí Pasando el fin de semana Que la ciudad Con merchandising Por todas las esquinas Toda la gente pendiente Del partido Y es verdad Que Alemania Es un país Que tiene algo más De tradición Que el resto de países europeos Fíjate No me pegaba a mí Que en Alemania Tuvieran esa afición Al fútbol americano Me ha sorprendido He leído que casi 4 millones De alemanes En el fútbol americano Al final Acuérdate que terminada La segunda guerra mundial Sobre todo En la parte Que quedó En la parte aliada Y no en la parte rusa Había un montón de bases Y había un montón De americanos De norteamericanos Y eso Hizo que los alemanes Entraran mucho En esa vida En la NFL Bueno pues nada Hechitazo de audiencia De aforo Encima partido Segundo contra cuarto Pues muy bien Y a España Cuando va a tocar Que ya te vi el otro día En Carrusel también Que estamos cada vez más cerca Estamos ahí O nos toca en el 24 O nos toca en el 25 La decisión Está en puertas De que caiga Entre Brasil Y nosotros Estará Si a Brasil Le llega el partido Ahora en el 2024 Para acá el 25 Exacto A Madrid El 25 ¿Y te oí que puede Haber más opciones En el Metropolitano Que en el Bernabéu? ¿O eso está por decidir? No ahora mismo Eso es un empate Eso está por hablar Es un empate Es que el El jaleo Entre comillas Manu Uno de ellos Hay varios Pero uno de ellos Viene en todo el montaje Que hay alrededor Del estadio Que en el Bernabéu Entiendo Pero que se ha hecho Porque lo hemos visto Se tendría que cerrar Partes de la castellana Probablemente Porque te acuerdas Por ejemplo La Libertadores Entre Boca y River Y se cerró Porque se puso A la aficionado De Boca en un lado Y a la de River En otro Entonces Bueno puede ser Que se monte Una movida así Pero insisto El Wanda está empatado Ahora mismo O sea ahí Están viendo a ver Bueno pues nada En cual de los dos estadios Termina esta historia Y pasará como en Alemania Aquí cuando saquen Las entradas a la venta Para Madrid Se llenará el estadio Vamos No quedará una entrada Va a ser muy bonito Va a ser una pasada Va a ser muy bonito Fíjate que hoy Ahora mismo Tengo a Iker y a Javi Que hemos hecho Por Instagram Un directo hace nada Sí Les tengo en Chicago En el Soldier Field Porque el día 19 El domingo Hacen los Chicago Bears Una fiesta en Madrid Porque Chicago va a ser El equipo local Cuando sea El año que viene O el otro Ah eso está ya confirmado Está confirmado Que es Chicago Eso si No se ha dicho Te lo digo yo Vale Pero Chicago va a ser El equipo local En Madrid Y entonces hacen Una fiesta chulísima Que por cierto Ya no hay entradas Hay un montón de gente Que se ha tirado A la fiesta esta en Madrid El domingo 19 Y me cuentan Hoy me han contado En el directo Que ya no hay Entradas para la fiesta ¿Cómo estáis? Los Yarders Intratables No, no Es una locura Es una locura No, no Pero mola Mola un montón Estos Jetas Se fueron anoche A ver el partido En Chicago De los Bulls Que estuvo espectacular Tío Espectacular No se lo viste No, no lo vi No lo vi No te digo nada entonces No lo vi No lo vi Anoche Me iba a haber quedado A ver el Denver Warriors Que empezaba a las 4 de la mañana Sí Pero no tenía fuerza Mejor que te acostaras Sí, porque además Perdimos por 3 Y estuvimos ahí rozándolo Casi ante Jokis Que está intratable el tío Que ha dicho el comisionado Por ejemplo del NFL Que las opciones de que venga a España Que son muy altas Que está mostrando España Un interés muy alto Uno que estuvo el domingo En el partido Que fue Mahomes Se está postulando Para los Juegos Olímpicos De Los Ángeles De 2028 Claro, el fútbol americano No es olímpico Quiere Mahomes Participar en el Flag Football Esta nueva disciplina Que entra para los Juegos De Los Ángeles En el fútbol 7 De fútbol americano Claro En el fútbol pequeñito De fútbol americano Bueno, no Más que fútbol pequeñito La historia está en que No hay contacto físico Como tal No hay sus pacajes Sino que hay pañuelos Y hay de pillar Sí que hay golpes Pero no es nada Es quitar la cinta La llevas en la cintura Y quitar la cinta Pero escúchame O sea, un deporte No, iba a decir Pero no lo digo Venga, sí Un deporte Sí, sí, es un deporte Como Dios manda Sí, sí Pero que Mahomes Abre una puerta A un Dream Team De fútbol americano Porque ya son varios Los jugadores De élite De la NFL Que quieren estar en eso Que se hayan cargado El karate como deporte olímpico Por ejemplo Digo yo, eh O algún otro deporte Que había por ahí Espectacular El fútbol sala Que nunca entra No te vas a quejar Del flag fútbol Que te estoy viendo No, a mí me encanta O sea, me estoy intentando Aficionar al fútbol americano Y ahora vienen con el flag fútbol Que es todo el pañuelo El pañuelo El pañuelo es otra cosa Que jugábamos de pequeños El fútbol americano Es el fútbol americano Ponce Que no, que no No, está bien Vale, vale Lo esperé Le pondré interés al flag fútbol Lo único, Ponce No sé Las franquicias de fútbol americano Si van a permitir A todos esos jugadores Por ejemplo A Mahomes Que es una de las grandes estrellas De la liga Que cobra ese pedazo de sueldo Ir a los juegos A riesgo de lesionarse Es lo mismo que la NBA Claro, exacto Cuando montaron el lío Yo creo que se lo van a permitir Y espérate Que hay un detalle importante 2028 es Los Ángeles Si no me equivoco Entonces Ojo Vamos a ver Bueno Estados Unidos querrá ganar eso Y de Los Ángeles a Las Vegas A Las Vegas Se está calentando ya El gran premio De la semana que viene La penúltima La penúltima Va a ser la carrera del domingo A las 7 de la mañana Horario español Esto es el sábado por la noche En Las Vegas Se va a montar Una previa increíble Con pilotos Con todo tipo de deportistas Y Ponce Ferrari va a estrenar Bueno Va a reformular un poco Con sus colores Sí Va a ser el más bonito El más bonito No va a ir de rojo No va a ir de rojo Va a ir de rojo Pero aparece mucho blanco ¿No Ponce? Homenaje al Atleti Un poco al Cholo Está muy chulo Manu Rojiblanco Ferrari Pero bueno Sí, sí Está muy bonito Sí, está bonito A mí me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Un poco como los Ferraris De los años 70 De Lauda Sí, sí Un rollo retro Sí, tenía un buen trocito blanco Del coche Y van a jugar también Jugadores de golf Un torneo con Pilotos de Fórmula 1 Un torneo de golf Carlos Sainz incluido Un torneo de golf Le da bastante bien No es Rafa Nadal Por ejemplo Hablando de deportistas españoles Pero se le da bastante bien Le pega a Pau Gasol Carlos Alcaraz Uno de los tantos deportistas Las mejores pantallas No sé qué hora es ¿Dónde está Melanchércoles? En Malasia ¿Qué hora es en Malasia? Las serran las 7 de la mañana O las 6 más 7 más Las 8 y 20 de la mañana Uves y Ráfagas Melanchércoles Muy buenas Uves y Ráfagas Compañeros Efectivamente Aquí son las 8 y 20 de la mañana Luce el sol Me tenía que haber quedado Después Sí, sí, sí Ponce Me tenía que haber quedado Después de Tailandia Aquí por esta zona del mundo El aire acondicionado Del avión De los hoteles De la zona de prensa Me está matando Te lo garantizo Que sí, que es eso Ponce esta vez Que sí, que lo sé Lo sé Sé que la humedad Te garantizo que es eso Esta vez Esta vez Está bien ese Martín Si hubiéramos hablado Si hubiéramos hablado Hace dos semanas en Tailandia Te hubiera podido decir Que fue una noche loca de Bangkok Pero aquí no Pero ya no Esta vez Llegué ayer Tengo de garantizarme Que ha sido el aire acondicionado Esta vez Y te digo una cosa Esto puede marcar la diferencia Entre algunos pilotos Porque Jorge Martín Es de los que ha optado Por quedarse después de Tailandia En Bali De vacaciones Pero entrenando como un loco Junto a Alexis Páraro Mientras que su gran rival Peco Vagnaya Ha optado por volver a Italia Entrenar en casa Y regresar de nuevo a Malasia Y tiene el jet lag a cuestas Mientras que Martín Está perfectamente acoplado Y adaptado a esta zona del mundo Es que te digo una cosa Te lo digo en serio Mela Ahí es imposible No cogerte un O sea 40 grados sales del hotel O de donde sea Te metes al hotel Y hay 10 bajo cero O sea Entras al hotel Y tienes que entrar con un plumas Y sales a la calle Y hay 40 grados O sea es que si no te ponen malo Es un milagro Y la semana que viene en Qatar Lo mismo Lo que pasa es que ya Nos seguiremos acercando Al uso horario europeo Allí serán solamente Dos horas de diferencia Aquí además es que el jet lag Pasa factura a la gente No solamente el aire acondicionado Eso es Tenía ayer Martín Una cara extraordinaria Súper moreno Más bronceado que nunca Martín Vagnaya estaba con el gesto Pues algo más Más cansado en el rostro Y un Martín Que recordemos Que llega a 12 más 1 puntos De Peco Vagnaya Después de la exhibición De Tailandia Hace dos semanas Donde logró el doblete Está en un estado de forma Extraordinario Está muy centrado Le ha venido muy bien Este parón de una semana Porque reconoce que acabó Machacado a nivel mental Tras las tres citas anteriores Seguidas Y bueno Tiene el objetivo clarísimo Martín Para este fin de semana Pese O sea Bueno Vamos a escucharlo directamente Venga Vamos a verlo Me hubiese gustado Correr directamente Todas ya el tirón Y quitarnoslo del medio Pero bueno Con ganas He entrenado bastante Creo que el haberme quedado Me ha ayudado a entrenar Con calor también O sea que Estoy bastante habituado A las temperaturas No el objetivo Es recuperar puntos Me da igual Si son tres Cuatro O diez Pero hay que ir acercándose Y yo creo que será Súper importante Salir líder El que salga líder de Qatar Es el que tiene más Más posibilidades de ganar El que salga líder de Qatar Para llegar líder a Valencia Última cita de la temporada ¿Cuántas carreras quedan aquí? Tres Este fin de semana Tenemos Malasia El siguiente Qatar Y el siguiente El fin de semana Del 26 de noviembre En Valencia Tres finales por delante El mundial está precioso En MotoGP En Moto2 Lo normal es que Pedro Acosta Se proclame campeón Este domingo Le valen un cuarto puesto Y en Moto3 Lidera Masiá Pero por detrás Vienen Sasaki David Alonso y Holgado Que todavía no está nada dicho En la categoría pequeña ¿Y ahora qué haces? ¿Te vuelves a acostar un ratito O ya te levantas? No, no, no Ya para el circuito Los pilotos salen a pista A media hora A media hora ¿Ya salen? A las 8 y 20 A las 9 de la mañana Ya están rodando los pilotos Sí, sí Aquí tenemos siete horas de diferencia Por cierto Destacar Que vuelve Álvaro Bautista A la parrilla de MotoGP Cinco años después El campeón De Superbikes Se proclamó hace dos semanas Por segunda vez Segunda vez Que gana Superbike Exactamente Va a estar aquí Como piloto invitado De Ducati Marca A la que se subirá Mar Márquez El 28 de noviembre Dice Que todavía Hace esfuerzos Por evitar contazos Con el equipo Gresini Pero cuesta mucho creerlo Porque el piloto Gresini Alex Márquez Vive en la casa de Mar Márquez O sea Estoy convencido Que entre los hermanos Comparten toda la información posible Que le está exprimiendo A preguntas Y Mar Tiene ganas De que pasen Estas tres carreras Para subirse a la Ducati En el test Del 28 de noviembre En Valencia No veo a Mar Preguntando ¿Has desayunado ya o no? Sí señor Ponce Ahora voy Te estoy atendiendo Ponseti en toalla De aquí me voy a la ducha Desde la ducha al circuito Qué imagen Qué imagen No sé si estoy preparado Porque para mí Es casi medianoche No, ¿cómo medianoche? Casi a la una y media Y verte en toalla Me trae unos recuerdos Que me saltan las lágrimas Ahora colgará un vídeo Melas Chércoles En la web de la cadena SER En toalla Desde Malasia A punto de irse al circuito Para ver los primeros entrenamientos O los primeros rodajes De los pilotos Manu, Manu Quiero más a los oyentes De la cadena SER Que a Ponseti Así que a los oyentes Les ahorraré este tramo Sí, por favor Por favor Bastante ya con que funcione La cámara de Ponseti Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo Que tener videollamada Y Melas no tiene? Pues para no herir La sensibilidad Para no herir La sensibilidad De los oyentes De la cadena SER Qué barbaridad Porque yo soy del que piensa Que la radio es radio Y la tele es tele Ahí está Igual que yo Pero el Benito este Me tiene loco Tío Hemos caído En la Chaval este que ha contratado Hemos caído afortunadamente En la televisión En la radio televisada Aunque con excepciones Melas Adiós Hasta la próxima Un abrazo Cuídate Venga, a la ducha Hasta luego La 1 y 25 Que viene Mara 1 y 27 Imagino que el Cholo Mañana protagonista En todas las portadas De los diarios deportivos Palacio Hola, ¿qué tal? Muy buenas manos Sí, portada del diario En un huequito Pone Simeone Renueva hasta 2027 Pero la portada Es para Brahim Pide City El malagueño Villó entre el Sporting De Braga Como sustitudo De Bellingham Merece jugar más En la portada del Sport Víctor Roque Decisión inminente El Barça trabaja para tener límite salarial En enero Y crece el optimismo Para fichar al jugador Y en la portada del Mundo Deportivo Las claves de la conjura En la reunión Xavi Plantilla Hubo autocrítica Y se admitió Que hay que dar un paso adelante Y pensar en el colectivo Pues habrá que irse Que ya está por aquí Mara Torres Ponseti Y el equipo del Faro ¿De qué va hoy? ¿De qué han estado pensando? Mira, tronco ¿Cómo tronco? Mira, tronco Hoy el Faro va de tronco Ahí está Lo que les ha pasado Es que les han dado tantos premios Que se les ha subido el tronco a la cabeza Colega ¿Pero cómo que van a hacer un programa de tronco? Yo lo hubiera hecho de tronqui Pero esto es tronco Está la cosa en Madrid Como por ahí Buscando los troncos por la calle Voy a ver si no encuentro ningún tronco Que haya entre troncos y tronchos Ahí hay de todo Nos vamos que viene Mara Torres Yo me voy, sí Descansa, por favor Descansa Muchísimas gracias, Ponseti Y ánimo a las chiquillas del tronco Un abrazo muy grande El fin de semana de Carrusel Tenemos un fin de semana de Carrusel espectacular Y mañana lista de Luis de la Fuente Y de Vicevillano y todo lo que sea Ala, que viene Mara Buen fin de adiós, Ponseti Adiós a todos Chao Hasta mañana, tronco Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!